Hola, vamos a continuar con X con 2 y no solamente vamos a continuar así que, sino que, incluso, esta va a ser la última partida durante una temporada en los live stream, ya digo, por los problemas de los mods y que los mods hacen cosas raras y cosas del estilo, y aparte que tengo que cambiar mods, seguramente investigue un poco por mi cuenta, a mi ritmo, sin hacerlo en live stream, quiero empezar a hacer otras cosas en live stream y todo eso. Solo nos fa... Un momento... Ah, ya decía yo que estaba yendo el juego un poco raro, porque me ha cambiado las opciones, ¿a que sí? Porque no me iba a una partida y tuve que reiniciar, tuve que reconfigurar, básicamente tuve que hacer que Steam verificara la integridad de los archivos para que se descargara algún archivo y eso hace que el ratón se me salga de la ventana porque me cambia las opciones. Maravilloso. De hecho, me has cambiado... Esto lo bajo un poco para que no se me pete tanto. A... Mejor. Vale, por eso me tenía que cambiar las opciones, ya decía yo. Vale. El caso es que, desde el último día a hoy, ruseaba hasta la misión del final, porque nos quedaba una duda. ¿Qué es? ¿Qué ocurre en la misión del final? Con el mod de que se activen todos los enemigos a la vez. Así que... Es lo que vamos a comprobar. He investigado las cosas de la cámara de sombras que faltaban por investigar y me he saltado un par de misiones porque que le den. Y estaba construyendo un repetidor de radio aquí para hacer algo en el mapa del mundo. Pero lo importante es que ya podíamos ir a la misión del final. Ya me ha aparecido. Aquí está. Y me parece que había un vídeo mostrándome que aparecía la misión y me lo he saltado. Pero bueno, los vídeos ya estuvieron vistos la primera vez que hicimos XCOM normal. También, y por si algo pasara, la partida de la torre la he jugado ya por mi cuenta. He creado una partida después de hacer la torre, por si acaso algo sale desastrosamente mal. Porque la partida de la torre es complicada con que todos los enemigos se activen a la vez. Y hay una cosa que me gustaría experimentar. ¿Qué ocurría en la torre si iba a piratear directamente en lugar de matar a los enemigos? Esto puedo coger todas las ventajas porque tengo un montón de datos. No he hecho nada más que coger datos. Me he pasado de coger datos. Pero bueno, y luego no he contactado con nuevas zonas, así que tengo datos a casco borro. Comencemos. Voy a intentar hacer las dos misiones. Pero hoy se van a quedar hechas las dos misiones. O por lo menos... Sí, 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 sí. Lo que quería decir. Que sí, hay que infiltrarse con nada más que tres tíos como me está spameando. Tengo cansada a esta, pero no pasa nada. Mi combinación está clara. Van a ser... Perro Loco, su compañero para que le dé turnos extra. Y aparte el otro tío que se infiltra. Porque lo probé a hacer la partida con esta combinación y salió cojonudamente. Solamente perdí tres de vida con el guerrillero. Así que espero. Lo primero, lo ideal sería que no resultara nadie herido. Pero eso va a ser complicado. Lo segundo mejor que podría pasar es recibir poquitas heridas, heridas leves. Porque estos dos tienen que volver... Tienen que venir a la siguiente misión. Así que espero que no reciban heridas. De todas formas, si no tengo la partida cargada en la que solamente el guerrillero tiene tres heridas, cuatro días de espera, que no hay que esperar. Simplemente lo que voy a hacer es... Lo que voy a hacer ahora mismo con esta que está cansada. Deja de estar cansada. Revitalizar soldado. Fresquísima. Ya está. Gasto un núcleo del erio, pero tengo como diez o algo así. O sea que sin problemas. Las armaduras las de siempre... Ah, claro. Desequipar a todo el mundo. Ah, tú estás equipado... Ah, un momento. Ya decía yo que me faltaba mi armadura. Es que te la puse a ti en otra misión que tuve que hacer de entre medias. Toma tu armadura de reptil. Llevas el subcoiler, llevas la hacha iónica, balas trazadoras... Ah, sí, fue una misión con zombies. Pues ridícula. Las misiones con zombies al final del juego... Se vuelven súper fáciles. Pensaría que a Better Adven metería más zombies nuevos especiales, pero se ve que no. ¿Qué necesito contigo? Ahora te lo pondré. Pero lo importante es esto de aquí. Ícaro. Súper mega escopeta del infierno 3000, que está en alguna parte. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ahora sí. De cosa secundaria te ponía la lápida. Granadas... No. Ah, mierda. No me acuerdo qué equipación te puse. Lo que te puse seguro fue esto más esto. Eso seguro. ¿Dónde están las otras balas? Aquí están. Y de objeto no me acuerdo qué te puse. Supongo que una granada por si acaso. O una armadura. No, no te puse armadura. Ah, tengo una baliza de imitación. A lo mejor no sería una estúpida idea llevármela, pero... No recuerdo que te puse de tercer objeto útil. Bueno, técnicamente segundo objeto útil. Ah, una cegadora. Al final no ha llegado a utilizarla, pero bueno. Te voy a dejar la granada normal. Cambiemos un poco la historia. Puede que a peor. Armadura tuya. Brujo. Cuchillo guay. Y aquí va a estar un cambio importante. Celatid. Vas a tener que traer tu Celatid. Porque necesitamos un cuarto personaje para esta movida. Que si no, nos comen. ¿Vale? Pues eso. Granada probablemente. Y tipo de munición de ácido. Nunca es una mala idea. Y tipo de granada. Una granada normal. No me gustaría fastidiarme a mí mismo. Dejando una zona de fuego o de ácido que me pueda hacer más mal que bien. Armadura de reptil. Subcoiler. Movidas. Aunque el subcoiler al final. Ya digo. El mod este no funciona. Pero supone que las armas estas deberían penetrar armadura y tampoco penetran armadura. Literalmente te estoy poniendo ese arma para nada. Toma el arma ahuyentadora que quita más. H. Iónica. Trazadoras. No. Alguna bala especial. A ti te tenía puesto. La armadura de caparazón. Y no la tengo puesta. ¿Por qué? Estoy cambiando la historia. No sé por qué. Pero yo juraría que cuando hice la misión está por mi cuenta para asegurarme que la podía hacer. Y de verdad podía mostrar la última partida de todo. Tenía puesto la armadura de caparazón. Por eso recibiste un impacto y solamente recibiste estrés de daño. Porque te quitaron los cinco puntos hablativos. Pero tú llevabas a este bicho. ¿Sólo te quitaron tres de vida? Esquivaste el disparo o algo. Pero te quita vida de todas formas. No sé de qué forma perdiste el tres de vida. Pero bueno. Y estas balas definitivamente no. Probablemente. Como tu arma no quita tanto. Podríamos poner las munición perforante tal vez. Para que la armadura de los enemigos no sea un problema. ¿Por qué no? Vamos para allá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aunque ya digo. Vamos a intentar hacer... Quiero hacer dos cosas. Quiero hacer un experimento. Quiero ver qué ocurre. Vamos a hacer esta misión dos veces probablemente. Quiero ver qué ocurre si intento... Infiltrarme. Y por infiltrarme quiero decir... Simplemente correr como los locos hacia el objetivo final. Y darle al botón. Y ver y matarlos a todos. Si eso no funciona. Así que vamos a experimentar. Porque así me quito dudas. Pero este equipo puede pasarse esta misión perfectamente. Ahora será a ver si tengo suerte o la lío. Además tengo dos armaduras especiales. Y en esta partida va a haber serpientes y va a haber arcontes. Así que si les podemos meter pánico con los trajes especiales, mejor. ¡Pero vamos! Que estamos en el finalillo Uh, ha cambiado el... Es más grande Cuando jugué a la partida Esta por mi cuenta La partida me salió un poco más pequeña Estoy seguro de ello Estoy oculto tres veces No sé cómo funciona eso Pero vale Pero... Una cosa ha cambiado Que la primera vez que jugué la partida La primera vez me refiero Ayer, cuando ruseé para hacer la partida esta E hice la partida esta Tenía literalmente un pasillico así Tú, 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 tú Para llegar hasta el final Súper fácil Ahora vamos a tener que dar más vueltas que un tonto Pero bueno, si llegamos a esta parte de aquí Me ha tocado más grande la partida Y al principio Quiero... Uh... Uh... Si hago el salto de Ícaro Primero quiero experimentar una cosa Vamos a guardar la partida nada más empezarla Nuevo archivo, sí, por qué no Porque quiero probar a... Infiltrarme y ya digo Y por infiltrarme me refiero a Probablemente dar un salto hasta el final de la partida Y tocarle al botón Lo que pasa es que no me van a dejar saltar a estas zonas que no esté viendo Pero bueno, que la movilidad la voy a tener Con dos trabajos en equipo y Tengo doble correr y disparar Voy a probar, a ver Pero primero Golismemos Tú corrías más, ¿verdad? Ya lo creo, que sí corre más Vamos a ver dónde están los primeros enemigos Porque creo que va a haber Lo bueno es que son pelotones de tres enemigos nada más Pero van a haber cuatro pelotones, por lo menos De todas formas, no voy a luchar contra ellos ¡Ah! Qué mala posición para empezar Ahora, con un gancho desde aquí Podemos llegar lejos Podría haber gente aquí dentro que no estamos viendo Ah, esto es un poco arriesgado Vayamos a ver A lo mejor tenía que haber gastado el gancho ya Para un poco de movimiento extra Porque si me ven a través de algún sitio Parece que el primer edificio está relativamente despejado Eso me va a venir bien Porque a partir de aquí todo es línea recta Ya digo Luego Tienes sonda No tengo nada Me he traído objetos para atacar No me he traído cosas de explorar Porque luego voy a matarlos a todos Vamos a venir para acá Vamos a prepararnos para después ir corriendo como los locos Esperemos que no nos vea nadie Si no, la hemos cagado Aún técnicamente no la hemos cagado Pero es una posibilidad bastante real Esta empezaba con tres movimientos Por algún motivo, creo Ok Inquietante, no veo a los enemigos Tú corre lo que puedas Ya alcanzarás al equipo Tal vez no En realidad te voy a utilizar para darle trabajo en equipo a la otra Te puse siempre vigilante ¿Por qué? Tengo una habilidad un poco inútil contigo Me pregunto qué pasará si Si vuelvo a repartir las habilidades del soldado Para la gente que tenga el máximo nivel ¿Cuántos puntos me dan? Si funciona bien eso con el Mod del RPG Overhaul Antes de Cambiar los mods Debería probar eso Vale, explorador Porque la otra Se va a comprometer a ir hasta el final Aquí dicen que nos descubren No sé exactamente por qué Debe haber algún grupo de enemigos ahí Que están fuera de mi vista Pero técnicamente Sabemos que están ahí Porque no hay ningún cristal Que estemos atravesando Para que me vayan a descubrir ahí De hecho A un momento Sí que lo hay Estás queriendo pasar Desde dentro del edificio Ese es el problema Vale Esto probablemente sea Que me descubren Pero No debería pasar nada Porque ya digo Mi plan es Ir a lo loco En esta primera prueba Luego ya lo hago de verdad Matando a enemigos y tal Pero ya digo Que si no tengo Están todos ahí Un Mutant Prime Por cierto El salto de Ícaro Me desvelaba Porque un salto de Ícaro Me podría llevar ya Hasta las puertas De la fortaleza Junto con Tres movimientos Debería poder llegar Hasta el botón Vamos a probar Salta Uh El andermedón Está ahí dentro Sí que me desvelan Vale Me lo temía No pasa nada Esto forma parte De mis planes Le cuesta Pero sí Todos esos enemigos Hay Creo que han salido Los mismos que me salieron Mutant Prime Tres Son cuatro Arcontes No tres Lo bueno es que Tienen miedo al traje A lo mejor a algunos Le entra el pánico Directamente Un andermedón Y un par de serpientillas Por ahí Cuatro serpientes En total Creo que son los mismos enemigos Con los que ya me enfrente Hay Los dos robots Y el centinela Ese centinela Me va a tocar un poco Las narices Pero bueno Son los mismos enemigos Ah Hay gente en pánico Bien Ahora Literalmente Si hago correr Y disparar Puedo Darle al botón Y punto Porque no recuerdo Si tenía que realmente Matarles O con darle al botón Me valía Porque En Long War 2 Había que matarles Aquí no estoy seguro No lo recuerdo Menos mal Que no tengo Reflejos relámpago Esto es experimento Luego hacemos la partida De verdad Si Lista Esto da igual Ya literalmente No se puede hacer nada más En el mapa del mundo Pirateado está ¿Qué ocurre? Oh wow No me hacía falta Realmente matar a ninguno Porque los maté A todos Esta partida Si llego a saber Que me podía infiltrar No hubiera recibido Tres puntos de heridas Estúpidas Con el guerrillero Que aún así Me sale la partida Cojonuda Para solo recibir Tres puntos de herida Ok Tenemos un plan Mira Puedo llevar a todo el mundo A la partida siguiente Perfecto Sin ninguna herida Pero voy a reiniciarla Ahora Ahora de todas formas Voy a volver a guardar La partida esta Voy a sobreescribir Mi partida Después de la torre Vamos a ver el vídeo De hecho No puedo saltarlo Tenemos que verlo obligados Dos veces Lo vamos a tener que ver Pero voy a sobreescribir Mi partida Con la gente Sin ninguna herida Así puedo entrar A la última misión Con todos perfecto Con mi escuadrón Guays Cambiándole esto De nada Esto es canon Hemos llegado bien No ha pasado nada De nada No hemos tenido que matar a nadie Y este vídeo Por algún motivo No me deja saltármelo Aunque ya lo viéramos Cuando XCOM 2 Normal Durante 20 años Hemos confiado en Advent En los ancianos Porque creíamos Que un futuro mejor Era posible para todos Hoy Esa confianza Ha sido recompensada Las fuerzas pacificadoras De Advent Recorren todo el mundo Portando el mayor regalo De los ancianos Una terapia genética Revolucionaria Pero También Mucho más El fin de la enfermedad Volvamos a ver esto Sopa De humanos Un nuevo mañana Disponible para todos Por fin La humanidad ocupa El lugar que merece Entre las estrellas Buen trabajo Ah mira Iba a decir Estos dos ascensos Eso es de mentira Pero este ascenso Es de verdad Buen trabajo No hemos hecho Absolutamente nada En la partida Y ahora Antes de reiniciar La partida Bueno Primero guardaré Tu toma ventajas En realidad Tomas solamente una ventaja Porque no te voy a usar En esta siguiente partida Pero mira Llegó al nivel máximo Al final Si No hay ningún enemigo Visible durante tu turno Entras en ocultación Por qué no Ah toma Ya está Y tú Has subido Pero es mentira Míralo Uh Has subido Vale Tengo puntos para repartir 66 No son muchos Pero podría dar alguna ventaja Más antes de la partida final Vamos a guardar Y ahora Te voy a comprobar una cosa Después de la torre Si Sobregivamos la partida Esta ha salido perfecta Porque cuando intenté Ver la partida final La primera vez Y por eso tuve que borrarle El archivo Ok Se me colgaba aquí Afortunadamente ya no se cuelga Menos mal que Verifiqué la integridad De los archivos Se volvió a descargar Algún archivo Que yo que se estaba corrupto De alguna forma XCOM Y ahora esto Pero literalmente Cuando terminaba la partida Y quería entrar ya A la partida final Decía Ah Petarse Y se colgaba Y digo ya está Al final Ya verás como no voy a poder Hacer la partida final Después de tanta historia Pero no Si que se puede hacer Afortunadamente Pero tenemos Una cuenta pendiente Que es liar la parda Dentro de la torre Solo por el placer De liar la parda Vayamos a ello Ah por cierto Dentro de una hora A lo mejor Tengo que hacer Una pausa En el live stream De 5 minutos Porque me tienen Que traer una cosa Y Y tengo que Atenderlo Así que eso Me tienen que traer Una cosa Pero bueno Ahora Ya Intentaré Esperar Espero que no se corte Lo dejamos a medio de la partida Y luego continuamos No pasa nada Bueno Lo que pasa es que Ahora venimos con información Sabemos que en este primer edificio No hay ni Dios Pero si Me había entrado miedo Porque decía Ya está No se va a poder hacer La partida final El juego se me peta Justo en la última partida Porque no podía ser De otra forma Pero no Por suerte no ¿Cómo asaltamos este edificio? Me vas a explicar tú Porque aquí hay metido Un mutón prime Y cuatro Tíos de estos voladores De todas formas Si me meto primero Con los primeros De la izquierda Los robots Que hay al final De la partida Supongo que se quedaran En guardia Porque les gusta mucho Quedarse en guardia Así no ven a nadie Inmediatamente Empezaré con emboscada Porque debería tener Emboscada El arma Del tío Que se infiltra Explosiones No Voy a entrar Escopetazos Como entro En todas las cosas De hecho Me pondré al lado Del mutón Le pegaré un escopetazo Reaccionará Y se llevará Un espadazo Y morirá Como si lo estoy viendo Oh dios Me han dejado La puerta abierta Encima Para atentarme Malas personas Usemos solo Un movimiento Por si acaso El andromedón También está En la sala Del final Con un poco De suerte No entra En el primer combate Y con un poco De suerte Tendremos pánicos A nuestro favor También tengo La congelación Del traje De serpiente Ahí empezamos A ver a gente Vale Quedémonos por aquí Esta puerta Sé que es trampa Aquí me van a ver Aquí hay gente debajo Aquí hay cuatro tíos voladores Y tienen bastante área de detección Movámonos un poquito Pero esto no es una buena idea Ahí están Están muy lejos Menos mal Están más lejos De lo que pensaba Así que tal vez Pueda llegar hasta este sofá Tranquilamente Y a ver Qué movimientos hacen Bien Resto de gente Tú necesitas Venir con nosotros Usa todo tu movimiento Cuando En cuanto puedas Y vamos a Infiltrarnos Todos El sofá parece Un buen sitio De verdad Para iniciar la emboscada Tengo emboscada Así por lo menos Empiezo en su turno Y no recibo Muchos impactos Al principio O sea No tienen No pueden dispararme En su turno Porque es mi turno Quiero decir Yo que sé No si es su turno Da igual Pero desblarnos En su turno No en el nuestro Vale Los de arriba Se mueven El mutón prime Tiene mucha armadura Eso es Malo Pero Tengo Balas penetrantes Tengo Muchísimo daño Deberíamos poder Espero También tengo El latigazo Que es gratuito Y tiraré al celatid Para que llame la atención De los enemigos En lugar de que me disparen a mi Es la única forma En la que podemos sobrevivir Aquí todos los enemigos Reaccionando a la vez Emboscada Por suerte Bueno hay un arconte especial Pero está también dentro de la base El resto en guardia Acércate un poco más Puedes acercarte un poco más Que la escopeta de lejos No quita No quita mucho ¿Qué vais a hacer? No se van a mover No se van a mover No les voy a poder hacer emboscada Eso es un problema Mi plan tiene un pequeño fallo Hay grupos de enemigos Que no se mueven Tengo parkour con este Si salto por encima de algún objeto Consigo un turno extra Un movimiento extra Debería tenerlo en cuenta también Porque aquí me va a hacer falta Hacer todo lo que pueda Voy a intentar otra emboscada Si no tendré que empezar yo el combate Lo cual no es ideal Recuerda que van a seguir tus copias No, ninguno de estos tiene clones Creo que ninguno de estos tiene el cebo Este es el pelotón a lo loco Es el pelotón de ataque al máximo Bueno, una forma de empezar Sería fuego concentrado Pero entonces no puedo hacer trabajo en equipo No merece la pena Y no puedo tirar el celatid La forma de empezar sería latigazo Que es una hostia bastante fina Alguno de estos Tengo un 100% La parte buena es que los tres Tienen tormenta de espadas Si me quedo a su lado Cobran más ellos que yo Pero tenemos que empezar esto Me temo A por ellos Bueno, que comience la fiesta Ya digo, si no Tengo la partida guardada En la que nadie recibe daños Porque es muy probable Que recibamos daños Tuve suerte La vez que lo jugué yo Por mi cuenta Y solo recibí tres de daño Y se está petando Vale, ahí vienen Oye, sois cinco Habéis aparecido uno más Que antes no estaba O eso se me ha olvidado contar Es una posibilidad No sé contar Bien, vamos a tener que aprovechar Todas las ventajas No ha bajado abajo el mutón prime Preferiría que hubiera bajado abajo El mutón prime Y el andromedón está más cerca Que antes Conflictivo Vamos a ver Esa boa ¿Cuánta armadura tiene exactamente? ¿Y por qué? Menos mal que tengo uno Que penetra armadura Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Porque sí El mutón prime tiene seis Que tampoco está mal A ver La cosa está más o menos clara Saltar al lado del mutón prime Para empezar No puedo en el cuadrado inmediatamente a su lado Pero bueno Aquí está bien también Y vamos a empezar a liarla También tengo la congelación Y tendré que aprovecharla Muy probablemente No ha recibido nadie Porque sigo oculto A ver si ahora reciben los arcontes Espero que me vean A ver si reciben pánico Y las boas tampoco han recibido pánico Porque el otro también sigue oculto 110% de crítico Esto pinta bien Aparte me da movimiento No esperaba que se muriera de una Esperaba que recibiera bastantes daños Pero no que muriera de una Ouch Joder que falta de respeto Ok Perfecto Ahora sigamos aprovechando movimientos gratuitos Oh dios Este tío está fuera de la partida Bien por él supongo Este movimiento va a ser gratis Porque el primer corte que haga Me da Como está en movimiento azul Es gratis Y luego tengo los movimientos de espada gratuitos también Ardiendo No sabía que esto Ah Pero no lo he matado Eso Ahora tengo que aprovechar mis espadazos Oye No veis el traje Alguien quiere entrar en pánico Desgraciados Ahora tenemos los cortes rápidos Que estos si que son gratis Este tío me molesta que esté ahí fuera Aparte Debería haberme dado implacable No me ha dado implacable Tajo rápido ¿A por quién? Este tío está aquí Pero está aquí Él sabrá La boa 71% ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Probablemente iré a por este arconte Porque así puedo escopetear al otro después Vaya Aún así Va a ser complicado Seguro que nadie quiere entrar en pánico Desgraciados No ha entrado ninguno en pánico Ahora Podría hacer segador Y volver a cuchillar a este Lo cual me dejaría otro movimiento más Siempre que le mate Que afortunadamente sí Y ahora puedo aprovechar O hacer un ataque torbellino O hacer Fuego rápido ¿A por quién vas? Y asegurar prácticamente la muerte de este tío Y entonces empiezo a dar trabajo en equipo Tiene que acertar el primer disparo Por supuesto No, no tiene que acertar Ok, vale Pero no está tan muerto como me gustaría ¿Sabéis qué? Ay, no disparo tres veces A veces disparaba tres veces Porque el arma tiene algún modificador Me parece que a veces le da un ataque gratuito Vamos a empezar a utilizar trabajo en equipo Pero De hecho me guardo el trabajo en equipo Tengo prestancia en combate ¿Sabéis qué? Antes de eso Debería desvelar a este Porque como no hemos desvelado Las boas Todavía no han reaccionado al traje Y aparte hay una boa aquí Con muchísima armadura Que a lo mejor Me interesaría matarla Pero estamos en un sitio regular A por ese no Porque tu hacha Sí que no va a penetrar la armadura A veces a por esa Eh, algo es algo Eh, mirarme Nadie reacciona a los trajes hoy Eso es malo A ver A ver, a ver, a ver En distancia azul de movimiento Voy a tener otro ataque más También tenemos el gancho Por lo tanto podría llegar a por esta boa Con movimiento azul solamente Va a ser lo que voy a tener que hacer Y luego correr y disparar Congelar y disparar Ok, vale Lo tengo Ahora me han visto Y además viene cerca mío Así que toma daño Menos mal Menos mal que he seguido ese orden Disparale a esta boa Que tiene mucha vida ¿Dónde vas? Esa boa en este momento No me preocupa No va a poder hacer nada este turno Siguiente Movimiento azul Disparo Ataque de cerca Puedo moverme de nuevo Menos mal que tengo el equipo Que tiene movimientos gratis A punta pala Aún así un cuarto personaje Tampoco hubiera estado de más Ah, hay otro reptil por ahí Bien ¿Y tú no quieres pánico también? ¿Seguro que no? Que se peguen entre ellos Ignoro Uh, solo ignora cinco de armadura Tienen así demasiada armadura Pero bueno Puede que hagamos crítico Con un poco de suerte Guau Se ha hecho crítico, sí Y ahora Correr y disparar Probablemente Intente congelar este arconte Y le dispararé Aparte estoy cerca suyo Así que con un poco de suerte Activaré El hachazo Si no resulta congelado Si resulta congelado Voy a por el otro Pero mirad la limpieza Que puede hacer este equipo Congelación Lo primero 60% Inténtalo Congelado Bien Otro que no me tengo que preocupar Por este De forma inmediata Voy a atacar a este otro Aunque mi cobertura es inexistente Menos mal Y ahora Es cuando comparto No había hecho el trabajo En equipo todavía La prestancia en combate Y después tiro la torreta Que aún no he tirado la torreta Que es mi segunda cosa Torreta Llama la atención A los que están por allí Anda Que esos no los hemos tenido en cuenta Si los hemos tenido en cuenta Pero no podemos hacer nada Contra ellos en este momento Uh Le voy a reventar esto al Hay una torreta por ahí No me sorprende Lo importante es que puedo Quitarle algo de armadura Al andromedon Uno de armadura Bueno Lo importante es llamar la atención Más que otra cosa Segundo Tenemos 100% Y 86% No sé por qué tienes menos porcentaje Contra este Luego me lo explicas Pero como no estoy en cobertura Tal vez mi mejor Opción sea Intentar acuchillarle Desde aquí Y ponerme en cobertura Aunque solo sea parcial La ventana está intacta ¿Verdad? Bien Uh Espérate que tenía Segador todavía activado Así que me han dado Un punto más Podríamos hacer un ataque doble Al andromedon Aunque el porcentaje Sea muy bajo Es mejor que dejarse El ataque doble Sin gastar Así que usémoslo No va a haber ningún enemigo Con más vida Que el andromedon 17 ¡Dios mío! ¡Está loca! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué eres tú? Al final no ha salido El segundo ataque Pero hemos activado ya El traje El traje lo podríamos controlar Ojalá lo hubiera traído Un hacker Pero de todas formas Mejor equipo del que he traído Creo que no voy a tener ¡Oh no! ¡Mi torreta! Con 44% Le he acertado ¡Qué desgracia! Esos CM pesados Tendremos que ir a por ellos también No tires granadas Como están cerca El uno del otro A ver si puedo ir ¡Uh! Si te hubieras quedado más cerca A la torreta Podría haber ido a por la torreta Y a por ti a la vez Creo que van a matar A mi Cer... ¡Uh! El Ceratid todavía sobrevive O tal vez no ¡Lástima! Pero es inevitable Ojalá hubiera aguantado Un poco más Ojalá Y ahora el caparazón Se va a acercar a mi Lo cual no es Tampoco muy recomendable Para él ¡Acércate! ¡Acércate! Por aquí va una Y por aquí va otra Espérate Espérate Ahí está la otra ¡Ya no queda Andromedon! Lo que pasa es que me ha dejado Un rastro de... Mierda por el suelo Que no me conviene tampoco A ver ¿Qué haría el zorro? Todavía tenemos El fuego concentrado El fuego concentrado Es una buena cosa Pero tenemos aquí Un arconte Que... Me molesta No hemos gastado Uno de los correr Y disparar todavía Podría venir aquí Lanzar el hacha Esta mamba Está en pánico Aquí hay una boa En pánico también Y con poquita vida Los robots Son el mayor problema ¿Tengo el salto disponible? No Le falta un turno Tengo Shinigami Pero esto la última vez No funcionaba A lo mejor ahora funciona Me da una acción extra El problema... También tengo el ataque del dragón Que es un ataque en área Pero... Para eso prefiero hacer Una cuchillada normal No están los enemigos Suficientemente cerca Para aprovechar esto Entonces tengo correr Y disparar Lo de Shinigami La última vez que lo hice No funcionó Pero a lo mejor esta vez funciona Tengo tres movimientos Ya para empezar Yo le voy a dar al botón No hay motivo Para no hacerlo Ahora puede que tenga Cuatro movimientos O puede que no haya funcionado No lo sé Coge el hacha Tira el hacha Que se vaya un poco escocio O... Asegurar la muerte No es seguro Que aseguremos la muerte Pero de todas formas Voy a ir ahora Con la tía de la escopeta Que aún tengo Dos turnos extra Creo que la de la escopeta Se puede encargar Perfectamente de eso Pégale a este tú Que aunque esté congelado En el siguiente turno Se va a descongelar Luego, luego A ver Podemos ir subiendo Para aquí arriba Aquí abajo No hacemos nada Si de todas formas Vas a dar turnos extra Tú No te muevas aún Tengo menos balas De las que me gustaría Tengo que asegurarme De que me muevo Dentro del movimiento azul Para recibir Más ataques Voy a tener que recargar El primero se llevará un escopetazo Luego tendré que intentar Hacer algo ¡Ay! Que estabas en guardia Menos mal que tengo ¿Tienes reflejo relámpago? Pensaba que no ¡Au! Ah, y además Tiene guardián Por supuesto que tiene guardián Esto ya está saliendo Peor que la otra vez No tengo intocable Porque maté En el turno anterior No en este Joder Y además tiene guardián Va a volver a dispararme ¿Qué le vamos a hacer? Literalmente no puedo hacer nada En este momento Ah, no me vuelva a disparar a mí Por suerte Por fa, hazle crítico Ah Ah, esta vez no, eh Bueno, a ver Técnicamente esto cuenta Como movimiento azul Deberías recibir un movimiento extra Ahí está El movimiento extra De hecho he recibido Dos movimientos extra De alguna forma Sí, ¿sabes por qué? Por primer movimiento de espada Y por matar enemigo Me da un movimiento Así que Vamos a tener que ir A repartir espadazos Por la vida No voy a poder recargar Sí, sí Trabajo en equipo Pero bueno ¿Por qué no? El puñetero tío Con guardián Ahora es cuando ¿Dónde está? En este cuadrado estás Muy bien Vamos a hablar tú y yo De una cosa Como no voy a poder Disparar este turno Gastaré el gancho Pero esos seis de daño No me convienen Trabajo en equipo Recargar Y disparar De todas formas Si se mueve después Va a recibir igualmente Trabajo en equipo Otra vez O a lo mejor Podría hacer fuego Concentrado Si llegara ahí Pero bueno Trabajo en equipo Otra vez Y escopetazo Y si se mueve Que se moverá Porque le estamos flanqueando Recibirá el ataque De la espada Esa es mi idea Ahora me tengo que preocupar De este de aquí Como tengo también Le puse Creo que fue fuera de cámara También ataque de la espada Lo de lluvia de espadas Así que podemos correr Y disparar Venir para acá Y dispararle a este Arconte Lo cual me deja Un par de boas Y un centinela Me podría ocultar Al lado suyo Me podría volver A hacer invisible Menos mal Ese primer disparo ¿Qué era? ¿Cómo ha disparado Para atrás? Ya no tienen pánico A ver qué hacen No me cojas Con la lengua Eso me ha envenenado Joder Vamos a acabar la misión Con esta tía más enferma Que nada Pero creo que podría volverla Ah, hay dos víboras Ouch Cabrones Estáos quietos Será posible Oye, maté en mi turno Esta vez he matado en mi turno ¿Cómo es que no tengo Intocable? Exijo un recuento de votos Pero bueno Da igual Menuda forma de cobrar Ahí estamos Y ahora Tal vez tú Te tengas que encargar De ellos Pero no me quedan Trabajos en equipo Lo que tengo Es correr y disparar Y tengo Juego concentrado Si hubiera alguna forma De llegar para acá Me vale Puede que recibas Un disparo Del Arconte Ese guardián Ahí lo tenemos Esta vez ha fallado Menos mal Pero Eh, ¿dónde están? Hay una ahí arriba Pero había otra Ah, está ahí abajo ¿Puedo darle a las dos a la vez? Me temo que no Todavía tenemos El ataque doble Porque no se gastó Pero solamente Se hacía un solo objetivo Pero es hasta esta boa Y esta boa Se va a encargar la otra Podría ir con cólera Hacia alguna de ellas Y luego Intentar reaccionar Con lo de ataque De cerca también Pero no sé Si esa boa De arriba Va a subir a por mí Va, va Bajar a por mí Podría ir a por la de arriba Y a ver si la otra Sube a por mí O podría hacer fuego Concentrado Y no matar A ninguna De todas formas Arriesgado Pero es mi mejor opción Yo creo Y me quedo en un sitio Que no tengo cobertura Pero bueno Puede que cobremos Más de lo que me gustaría No me queda correr No me queda correr y disparar Así que poco Pensaba que podría Llegar a matar a esta Puedo llegar a matar a esta Pero no puedo coger mi hacha Tendremos que dejar El hacha atrás Y la de arriba Tendrá que ir a por el tío Ese que está en guardia Todo el rato Encuentro cercanos Podemos ayudar Con el centinela Pero ya digo Despidámonos del hacha El hacha ahora mismo No es lo más importante Menos mal que esta vez Abierto 15 no está nada mal No está nada mal Estoy envenenado Me han tirado veneno aquí Espérate un momento Aunque ahora estoy Abandonando a este A su suerte Pero podemos salir Volando Esto No ha terminado Podemos venir para acá Y matar a estos dos O por lo menos Ayudar a ello Y además Creo que esquivo el veneno Tú Muere Y dame turnos extra Y podemos ayudar Con el otro Y a lo mejor Quedarme en guardia Ahora No cobertura Y somos un objetivo Muy jugoso Tenemos Correr y disparar Lo tenemos Pero no voy a poder llegar Puedo Venir a una cobertura Aunque solo sea parcial Y eso no es Lo más ideal del mundo Y a ver Si le podemos Ayudar De alguna forma 31% Inténtalo No te voy a decir que no Bestia la porra Yo así no juego Hace trampas Aunque luego cobras No me extraña Queda algún enemigo Se supone que queda un enemigo ¿Quién queda? No, ya no queda nadie Vale Buen trabajo equipo Ojalá hubiera Tuver alguna forma De curarla Pero no Tampoco importa Ahora piraterás tú A ver si pirateas Mejor que la otra Que seguramente Tiene seis Pero veis Pueden limpiar Toda la partida Lo que pasa es que He recibido más heridas Que la otra vez Por ese disparo en guardia Que no tuve en cuenta Aún así También ha usado Dios Tienes peor pirateo todavía Tienes uno de pirateo Cero por ciento Yuuu De todas formas No hace falta ver La información de la misión Por supuesto que se ha quedado Primera Y a tener que volver El vídeo entero Otra vez Tardamos menos en ver el vídeo Que en yo salir del HUD E intentar que se vuelva a abrir Así que vamos a ver el vídeo Y vamos a empezar la partida final A ver Puede que a lo mejor No me haga falta Ni siquiera cargar la partida De nuevo Porque si gasto Un núcleo de Lerio Creo que puedo recuperarle La fuerza y voluntad A esta de nuevo Así que no pasa nada Pero esta misión Aunque reaccionen Todos los enemigos a la vez Se puede hacer Es complicado Y súper arriesgado Pero se puede hacer Eso sí Tienes que traer a gente Que tenga chetos Vamos Como la loca esa Si no, no Pensaba que tendría que utilizar Una estrategia Con estos mods En plan long war De tener a gente infiltrada Que mate mientras se mantenga Oculta Pero no Ir a lo vasto Me parece que es la mejor solución A los problemas Al parecer Pensaba que la tía esta No haría mucho Porque no le había puesto Nada de ocultación Pero es que no le hace falta Así que la solución es Ir a lo loco Y tener turnos extra Y a lo mejor granadas También Para redondear Maravilloso todo Sí Ya he visto el vídeo Tres veces Podemos saltarlo Algún día Vale que el vídeo este Sí, la historia es muy importante Pero lo podrían dejar saltar Cuando ya lo has visto varias veces Sobre todo el mismo día Buen trabajo Ahora tendré que volver a subirte De nivel de nuevo Para no utilizarte En la siguiente misión Heridas moderadas Solo tres días Cosas, cosas, cosas Maravilloso Y esto Autosia de Andromedon No es que no He matado a varios Andromedones Ya ¿Por qué me aparece esto ahora? Así que técnicamente A lo mejor las armaduras de nivel 4 Sí que estarían disponibles Pero el Andromedon Nunca lo llegamos a investigar Aunque yo pensaba que sí Así que Fantástico todo De todas formas Sigue habiendo mods Que me siguen dando problemas Como el de los rangos de armas O sea que De todas formas Tengo que trastocar con los mods Tú has subido de mentira Tú Has subido de verdad Toma Tu infiltración Aunque no la llegarás a aprovechar nunca Esto no es Quieto, parado Esto es Ala Los puntos ahí se quedan Uy Creo que alguien ha conseguido un ranjo Uy Miedo al fuego Por recibir daños Ha recibido un rasgo negativo ¿En qué momento? No es un buen momento Para recibir un rasgo negativo Aparte también hay otro Con rasgos negativos Da igual Si ya la partida se acaba La pregunta de ahora es ¿Puedo participar en la misión Con la cámara esta De recuperar a la gente? Espero que sí No se cuelga Eso es bueno Y a la pregunta Si va a haber enemigos cambiados En la última misión Parece que sí Porque tenemos Valkirias Arcontes Tenemos Mutón Prime O sea Que parece que va a haber Más enemigos En la última misión Eso es malo Digo Si es la misión normal Como siempre Creo que la podemos hacer De sobra Pero Si va a haber enemigos cambiados Ya veremos Esta operación es crítica Para nuestra misión Puede que no tengamos selección Si queremos avanzar Comandante Hagamos Lo de siempre Aunque eso signifique Enviar nuestros heridos De vuelta al combate Equipar cosas Ah mira Este que ha subido Ahora se queda El primero de la lista No se lo tiene creído Ni nada Sabes Oye Pero Llevemos el equipo De toda la vida El que hemos estado Desarrollando Todo este tiempo Tú Revitalízate No me deja ¿Por qué no? ¿Porque estás dentro De la partida? ¿Será posible? ¿Por qué no me dejan Revitalizarla? Tengo núcleos Delerio ¿Verdad? Puedo revitalizar A otra gente Me cago en Eh Será posible Y como me Me vas a hacer Me vas a hacer salirme De la partida De verdad Me vas a hacer salirme De la partida De verdad Para Para cargar Para cargar partida No me dejan Entrar al menú De ninguna forma ¿Por qué no me dejan Revitalizar a este soldado? Exactamente Sé que lo puedo traer Aunque tenga heridas moderadas Pero para qué Voy a estar con heridas moderadas Si puedo traerla Perfectamente bien El juego hace trampas Tengo un plan Vas tú sola Y sin ninguna equipación A por ellos Y voy a cargar la partida Cuando ahora me deje Cargar la partida Tampoco voy a poder saltar Este vídeo ¿A que no? Hoy es el día De ver los vídeos Cinco veces Dos y sin equipación ninguna A por ellos Que es lo peor Que es lo peor que puede pasar Ve la misión Solo ¿Tú sola? Sí Tú sola vas a ir a la misión Vamos A por ellos Y sin armas Ni armadura Se ha caído el live stream Espero que no Creo que no Pero no lo sé Si Twitch Se ha podido caer El portal está preparado Señor Conécteme Bien amigos El mundo ha recibido un aviso Y ahora todos conocen la verdad Aten es una mentira Y su hora ha llegado Ahora se enfrentan a una guerra sin cuartel Uy en la escena del final Ah salen sin armaduras Porque se las hay desequipado Debería equipárselas Bueno es que las tendrán equipadas Cuando vayamos Me pregunto Que pasará en esta escena Si sale algún alienígena Así saludando Así todo feliz Me gustaría verlo Se ha caído Twitch Aparentemente Solamente se está viendo en Youtube Como lo estoy grabando Aparte no es un problema Pero Puede que se haya caído Twitch De todas formas Hay que reiniciar la misión Pero como no me dejaba Cargar la partida El vídeo lo vamos a tener Que volver a ver No os preocupéis Sin repetir los vídeos Cien veces Aún puede ser Que se cuelgue Antes de empezar la misión Así que quién sabe Y me refiero al juego Esta vez No a Twitch Pero intentar actualizar Twitch O si no Cambiar a verlo por Youtube Algo le pasará a Twitch No lo sé Por mi parte no es No hay forma de saber Si ya detectan nuestra Presencia Os traigo la paz Matarles Uhhh Digo se habrá colgado Todavía el juego No Me fío De que no se acabe colgando Dios El avatar del comandante Solo tiene 18 de vida Y no tiene ningún tipo De armadura No te crees que tiene mucha O sea 18 no está mal Pero los he visto mejores Ay no empezamos con infiltración ¿A que no? Oh Dios mío ¿Qué va a ocurrir En el primer turno? En Twitch se ha caído Wow Si que hay más enemigos ¿Por qué está el Cerbero Tan pronto en la misión? Suele estar más adelante Ah no Es que me va a mostrar A la gente Que está súper lejos Muy bien ¿Podemos cargar ya la partida? Maravilloso Tu 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 ru Ah Perdón Era esta No si Uy Todo el mundo Está saludable Que bien Vale Mientras Quiere cargar la partida Dejarme ver si Veo que le pasa A Twitch Aunque tampoco sé Si voy a poder hacer Nada al respecto Vamos a ver Mientras carga la partida Twitch ¿Por qué no funcionaría? Nadie lo está viendo En Twitch ahora mismo ¿Verdad? O sea En Twitch se ha caído Live streams Cosas de los live streams Que siempre molan Vale La partida ya ha cargado Mientras Espérate Tiene que salir el vídeo Y todo eso Tendría que equipar a los soldados Pero Darme un minuto Creo Que No va Debe ser algo de Twitch En general Twitch Error de Conexión Creo que Twitch ha petado Pero del todo Ha explotado El servidor Donde quiera ser Que lo tengan O alguna historia Esperemos que vuelva A funcionar Eventualmente Pero No hay nada Que pueda hacer Al respecto Me parece Twitch ha muerto Así que Méteros en Youtube Sube para verlo No puedo hacer nada Al respecto Me temo Pero bueno Por suerte lo estoy emitiendo En los dos lados A la vez Así que eso Vamos a Mientras Seguiré intentándolo En Twitch De vez en cuando A ver si funcionará Ahora si Vamos a la misión De verdad Con mis soldados De verdad No solamente Con una loca Que inconsciente Que quiere ir ella sola Por fan de protagonismo De verdad O O se petará Se ha colgado Maravilloso Me encanta XCOM Ya funciona Twitch No os preocupéis ¿Sabéis lo que no funciona Ahora? Efectivamente XCOM Mixer He dejado de transmitir En Mixer Porque A quien le importa Mixer Estar emitiendo Entre sitios A la vez Para nada Es tontería Por lo menos Twitch y Youtube Si Pero Mixer Que es un Mixer Nadie lo sabe Lo importante Es que XCOM Ahora se ha decidido Colgar Como se me colgó El otro día ¿Os acordáis? Porque yo sí Así que Maravilloso No hay misión Final para nadie Hoy Me encanta Vamos a Hacer una cosa Voy a cortar La grabación Porque Esperar a que Esto se arregle Puede tardar Un rato Recuperaremos Recuperaremos La conexión Recuperaremos El vídeo Que no es Live Stream El Live Stream Va a continuar Es lo que tiene el directo Pero el vídeo Lo corto aquí Un momentico Y volvemos Cuando decida Funcionar el juego ¿Qué os parece Como idea? A mí Decente Así que eso Venga A ver si Funciona La cosa de funcionar No parece que se esté colgando Ok Hemos vuelto Ahora sí Esta es la buena Fuera 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 Todo el mundo Que sí Lo que pasa es que vamos a tener que volver a ver el vídeo Eso no nos lo quita nadie Podía haberlo puesto a grabar después del vídeo Pero no lo haré Hay que ver cómo se equipa a la gente Es una parte importante de todo esto Va a estar la gente cansada y con menos voluntad Pero a lo mejor ahora sí que me dejan recuperar la voluntad Gastando Un núcleo de Lerio Nunca le doy al botón de cambiar la vista A lo mejor la de arriba mola más Pero bueno ya Revitalizar soldado ¿Por qué odias La cámara de recuperación? Te quería recuperar la voluntad Ya que tú ibas a tener menos voluntad por ello Pero Ala Pues te vas sin voluntad ninguna Que te den Exquisitos todo el mundo Toma Voluntad para ti Ya que la otra no lo quiere No sé por qué Odia la cámara de revitalización Pero ahora sí Llevamos el equipo de siempre La superhacker Que cada vez es más superhacker Y es ridículo Está en alguna parte Creo que subió de rango Debe tener más nivel No 131 No Tú no ¿Sabéis lo que pasó fuera de cámara? Tuve que llevar al equipo B o C A una partida De la que este tío es parte de ella Y consiguió la ventaja De De 20 más de pirateo Pero 20 más de pirateo En este juego está claro que es mentira Porque tenía 40 de pirateo Digamos Y ahora tiene 131 O sea que conseguir las ventajas De conseguir más pirateo No te da 20 Te da 80 o 60 Es una ridiculez O puede que más Pero tú no eres a quien buscaba Pero tengo otro superpirata De repente Esta 154 No así tiene más Pero La ventaja esa Está bugueada con alguno de los mods Y me da mucho más pirateo Del que debería Está claro que eso es lo que tiene que haber ocurrido Porque justo ganó la ventaja De 20 más de pirateo Y se me olvidó comprobar Si había ganado más De lo que decía que iba a ganar Y efectivamente Mira Tengo ya más piratas Superpiratas A lo que íbamos Segador con granadero Más gente Y a vestirse de mamarrachos Para que aparezcamos en el vídeo final Vestidos de mamarrachos Que no siempre mola Granadero No, perdón No, tú no Tú Y el otro médico Que este sí que no tiene 100.000 de pirateo 45 Le he subido el pirateo He gastado puntos en subirle el pirateo Pero claro Como la otra gente usa chetos Y consigue 100 de una Pues no puede hacer nada Para competir Y francotirador septoide Son los dos últimos ¿Verdad? Sí Mi equipo A Bueno Tienes ya las cosas equipadas Esto se puede convertir en una cegadora Porque aquí sí que puede que haya gente con control mental De hecho estoy seguro de que va a haber gente con control mental Así que cegadora Los otros dos objetos están bien El resto está bien Apañada Tú tienes las cosas Sí, pero esto ya no es para ti En su lugar Armadura de caparazón Tú Armadura No me acuerdo que armadura te ponía a ti La armadura después Aunque puede que te envíes sin armadura Como antes Para que no te confíes Tengo un fusil de plasma No sin mejoras Tengo el fusil guay Por duplicado además En alguna parte Ahí lo tenemos Escopeta recortada seguramente No llegué a desarrollar nunca El tercer nivel de la escopeta recortada Lamentablemente Me hubiera venido bien Todavía tengo investigaciones No investigaciones Pero Cosas haciéndose en el campo de pruebas Y cosas haciéndose en ingeniería Eso no termina nunca Es la historia de nunca acabar Hay cosas que no voy a poder tener Pero es que ya más misiones no iba a hacer Sobre todo porque quiero cambiar los mods A lo mejor si no Me hubiera puesto a liberar todo el mundo Solo porque sí Pero es que la cantidad de misiones Que hay que hacer es exagerada Y ya dije Me he cansado un poquito De tanta misión ¿Qué te llevaba? ¿Qué objetos te ponía a ti? Mira los objetos los repartimos luego Médico La gente que sí que tengo clara sí La superarmadura que da más vida que un tonto La Fusil Puedes usar el de plasma Tal vez ¿Tienes buena puntería? No mucha Tal vez Ponte El fusil de pulsos tiene el mismo daño que el otro fusil Es evidente que algo ahí no funciona Y aún así Y de todas formas tengo bugueado esto No lo puedo mejorar al tercer nivel No sé por qué Ponte el rifle coil Porque eres médico y tampoco vas a disparar tanto Tampoco te da falta un fusil tan bueno Ahora eso sí El Grendling Mark III Chulo Lanzacohetes Tengo otro nuevo objeto El cañón de tormenta trituradora Está muy 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 bien Puede que se lo ponga a otra gente En principio ponte un lanzacohetes Te vas a poner también El curar No sé en qué estoy pensando Botiquín Nano Botiquín En alguna parte Y también tenemos ahora La baliza de imitación No sería una mala idea ponernos una baliza de imitación Por si acaso A alguien Cuando reparta los objetos Tú te vas a poner las balas No tienes mucha puntería Tú te vas a poner trazadoras Tú Aunque infiltrarse con esta serie de mods Oh Dios Nunca desarrollé tu armadura de tercer nivel Y tu fusil de tercer nivel por lo menos Tampoco Vaya por Dios No quitas mucha Los exploradores Los Segadores No son tan buenos Ahora que todo el mundo se alerta de una Saber dónde van a estar los enemigos No nos resulta tan valioso Claymore Tengo que repartir también mejoras Mejoras de estas Cibernéticas Tengo unas cuantas Puedes ponerte una granada normal Y puedes ponerte en el tipo de munición Tienes bastante puntería Ponte Más daño a enemigos Organic Más daño a robots Ponte tú Siguiente Tú Eres candidato A heredar La armadura De carne esta La armadura de la Berserker O tú Uno de los dos Depende de Las ventajas de los trajes war Tengo algún traje war Especial Porque debería Tengo uno Pero ya se lo he puesto a alguien Tú te vas a poner un traje war Depende ¿Cómo te queda el traje? Es una pregunta trampa El traje este no le queda bien a nadie Pero bueno Puedes quedártelo tú Tú Utilizabas un fusil Coil Que tenía especial Uh, tengo Rocky Tengo que probarlo luego Te vas a poner ¿Dónde están mis objetos? El enterrador Que es violética Y te lo puse ya alguna vez Y no te quedaba mal Tú Te vas a Poner la buscadora No Porque con este traje Vas a ir más de cerca Tú te vas a llevar el normal La buscadora La llevará la otra El lanzagranada Criado Lo lleva la otra Tú llevas el normal Que mira que bonito es También con la decoración Tú Como vas a ir de cerca Te puedes poner perfectamente La trituradora Eh Objeto útil Granadas Múltiples Podemos llevar De ácido Tipo de munición Digamos Que De fuego O tengo de ácido también Para que tengas ácido en todo Venenosas Siguiente Tú entonces vas a llevar Un traje más normal Que aún así No está mal Vas a llevar Tengo sortilegio Pero esta está Antiguo Tengo sortilegio Rocky ¿Cuál te gusta más? Las dos son amarillas Qué ventajas tienen Con respecto La una a la otra Tiene un uso De fuego rápido Aumenta el crítico Contra enemigos Flanqueados Que va a ser difícil Crea No se puede recargar Pero crea munición Automáticamente Y tiene mucha más Penetración de armaduras Sí, ¿por qué no? Mírala qué bonita Y aquí de lanzacote Vas a llevar El blaster de plasma Por otra parte Tenemos El lanzagranadas guiado Que afortunadamente Sí que funciona el mod Y aquí puedes llegar Una de fuego Pero son un poco Ponte la MP Y de balas especiales Más daño A enemigos orgánicos Ya que haces más daño A enemigos Mecánicos Con el arma Con el lanzamisiles A orgánicos Con la otra No mucha puntería Pero bueno ¿Le puedo mejorar Un poco más A ese arma? Las mejoras Sí, tenemos un espacio Disponible más Prototipo Los ataques fallidos Hacen 4 de daño Al objetivo Y te pones en guardia Si no haces ninguna acción ¿Tienes ya guardia Automática? Esto vamos a tardar En equipar a la gente Más todavía Pero esta misión Es importante Creo que no tienes Guardia automática No te viene mal Así Si fallan los disparos Aún así Haces daño Vale Al lanzar granadas Le puedo poner Ah, tiene ya cosas Vale Tú estás lista No te quejarás Tampoco Médico Armadura de médico Que tenga mucha vida Y muchas cosas De vida Como por ejemplo Puede que esta Tiene armadura Tiene más movilidad ¿Por qué no? Activa lo de ver El movimiento De los enemigos Nah Para la última misión A ver qué ocurre Vale Pero no sé Si me van a dejar Entrar No me dejan entrar En el menú de opciones Ahora mismo No lo vamos a poder ver Porque no puedo entrar En el menú de opciones En este momento Eso es malo A lo que íbamos Tenemos Para ti Un fusil De plasma Probablemente Ahí lo llevas No está mal Es decente este arma Bastante buena De hecho Con tu movilidad aumentada A lo mejor puedes dispararle a alguien Gremlin Gremlin especial Tenemos Creo que esto tenía más cosas De revivir O eso creo El objeto Lo de siempre Botiquín por un lado En la vestimenta Chaleco de esta Si es que te recupera vida Cada turno Y puede que unas placas O tal vez alguna bala Alguna munición Todavía tengo puntos Que repartir No sé a quién repartírselos Pero para esta misión Hay que repartirlos No tienes muchísima puntería Pero me gustaría Que sobrevivieras Pero a lo mejor Las balas trazadoras No te vienen mal tampoco Ya veremos Tengo puntos Para darte a ti Así que a lo mejor A ti debería darte puntos A lo mejor Te podría dar Una nueva munición Pero antes Repartiría esos puntos Te lo mereces Bueno Venga Vale Estadísticas del soldado Un poco más de puntería Ya de por sí Porque es lo que más falta Te hace Y algo de piratear Ojalá los puntos estos No se reiniciaran Porque te he puesto puntos En piratear Que aquí no se muestran Así estamos bien Más o menos Tampoco es que sea Una estadística Para celebrarlo Pero bueno Y ahora En habilidades de soldado Ranura de balas Ranura de munición Te cambio la munición Aquí Y aquí te vas a poner Más armadura Ya está Listo Para que no se muera Aunque no creo Que se vaya a morir Pues eso espero Ah Espera un momento Tu espectro todavía No está mejorado del todo ¿Qué tenemos? Reducir movilidad Esto es una mamarrachada Hacer que un aliado Sea inmune a un ataque Durante un turno Sí que me gusta Sin embargo Te vamos a poner 15 más de hackeo Y Tal vez protocolo de ceguera O Hacer que el Gremlin Haga más daño Que el Gremlin haga más daño Ya está Así podemos matar enemigos robóticos Con un poco de suerte Pero Conseguimos algo más De pirateo A ver si Consigue estar un poco más A la altura de la otra Pero ni de coña Pero ya digo Solamente está la otra Tancheta Porque se buguea Y le da más puntos A la gente De lo que debería Francotirador Tengo Esta Puede ser buena para ti Veamos a ver No tengo a nadie Con el traje de serpiente Así que el traje de serpiente Va a ser para ti Salvo que lo tiene equipado Todavía el otro Espérate Para llevar todos los trajes especiales Por las ventajas que me dan Media hora para equipar Y tanto A ver Big Shot Big Shot tiene un problema Que solamente tiene una bala Y eso no me ha funcionado Tanto como me gustaría Puede que te haya que cambiarle Las cosas que tiene Incluidas Porque Hace el doble de daño Pero solamente tiene una bala Pero también penetra armadura Es que 100% de daño extra Es quitarle la ventaja Super guay de este arma Es que me la voy a quedar Solo tiene una bala Lo que sí que No me servía de nada Fue el autocargador Porque recarga Porque la recarga gratis Si estoy en altura Daba igual Vamos a quitarle esto Y a ver si le puedo poner Un autocargador Si funciona Un cargador ampliado Pero no estoy seguro Que vaya a funcionar Porque va a ocupar La misma ranura Que ocupa lo otro No tengo cargadores avanzados No me debe dejar ponerlo Porque tengo ya algo puesto ahí Nada Pues así nos quedamos Pero Eh Aún así La cantidad de vida Que puede quitar este arma Merece la pena Y pistola Tenemos pistola de rayo Recién creada O la garra negra Que demonios Garra negra La pistola del jefe O también En lugar del big shot Te podría poner El arma del jefe Pero es que el big shot Va a quitar más La lanza negra Tiene ventajas normales Creo que nos quedamos así Me gusta el big shot Es especialillo Tiene el mismo daño Que el arma del jefe Y tiene mejores ventajas Tipo de munición Tenemos bastante puntería Podríamos utilizar Falcon rounds A lo mejor Para que la gente No esquive Y De objeto útil De objeto útil No sé que me estoy pensando La torreta Como siempre Más cosas Todavía tengo puntos Que repartir Y ventajas Que cosas Tenemos armadura De sectoide Tenemos blaster No tengo el blaster Mejorado nunca No sé cómo ¡Ah! Por fin Me han dado El overclockado Ahora tiene 110% Más de poder No sé por qué Me lo han dado ahora Y antes no Y esto sí que no lo consigo Mejorar nunca No sé cómo se hará Si se puede Si quiera Objeto útil Podemos ponerte Un poco de vida Tal vez Un poco de armadura Unas placas cerámicas Normales A estas alturas No van a hacer mucho ¿Verdad? Baliza de imitación Y tipo de munición Podemos Ponerte Fuego Ala Arreando Vale Hemos repartido Todas las armas Sí Me falta una armadura Que dar Y tu arma Puede ser esta Que está muy cheta Tiene un montón De movilidad Y va a venir bien Porque tú Puedes quedarte En guardia estupenda Y puedes disparar Varias veces ¿Tienes la escopeta Recortada? ¿Por qué? Porque estaba pensando En ponerte La armadura Furia Pero no te la Pero de todas formas La escopeta está bien Con la movilidad Que tienes Mejora la pistola Del cazador No me da tiempo Ya para Mejorar Ponerle los objetos Tiene ya objetos Puestos Pero funciona distinto No se le pueden poner Los mismos Que a otros objetos Está mejorada ya Tipo de munición Podemos poner Tu puntería 75 Que no está mal Pero las he visto Mejores Aún así Ponte Deshabilitar Las armas De los enemigos Si funciona Funciona Y He repartido Cegadoras por ahí Tengo una solamente Me parece Eso no es Tampoco muy bueno Como objeto útil ¿Sabéis lo que me falta? ¿Sabéis lo que me falta Que no he desarrollado? Lo de llamar A la resistencia Lo gasté Yendo A por el cazador Y no lo he vuelto A crear Hubiera sido El objeto Que me falta En este hueco Llamar a resistencia También además No caí en la cuenta De volverlo a crear También Hay muchos objetos Que no he creado Todavía Porque la lista De espera Es eterna Pero eso me faltó Podría ponerte Otro lanzagranadas Guiado No gracias Así que Así que Podría ponerte El escáner inteligente Para conseguir Más visión Y posibilidad De crítico Al flanquear U otra granada O un escudo mental Por los controles mentales O más armadura Armadura Ya está Pero Idealmente Me hubiera gustado Tener ese objeto También Pero así Nos vamos a quedar Ahora Vamos a hacer Cosicas Primero Aumentos Tú no tienes Ningún aumento Y eso puede que vaya a cambiar De cabeza Así que no te voy a poner Porque son feísimos De torso no tengo Tengo brazos Tengo Las garras del obezno Pero tú ya tienes La espada No te hace falta Lo que me da Es Un ataque a melee Que no termina el turno Si tienes puntos Todavía Eso es interesante Me da Dos de escudo Y ya está Hostia Pues a lo mejor Sí Porque te da Un movimiento gratis O si no Un brazo cibernético Que te deja Subirte a las cornisas Y aparte De un puñetazo Pero Gasta el turno Esto no gasta el turno Pero Gasta puntos No gasta el turno Pero gasta puntos No te viene tan bien Como pensaba Que te iba a venir bien Piernas A lo mejor No tengo Vaya Que lástima Solo he desarrollado brazos Aparentemente Pero Podríamos poner los brazos del obezno Alguien Por experimentar Por la ciencia Tú vas a ir de cerca Decías ¿No? Toma los brazos del obezno Feísimos Me encanta Solamente he creado brazos El resto de cosas Están desarrollándose todavía Qué lástima Eh ¿Quién quiere brazos Para poderse subir a sitios? Gente que se Mueva poco ¿Sabes quién corre poco? Tú corres poco Puedes ponerte unos brazos Que te dejan subirte a sitios Para ver si llegas mejor A las cosas Así que tienes un gancho Gratuito Y a alguien más Le podría poner brazos normales Pero a estas alturas No va a valer para nada ¿Qué ocurre si le pongo Aumentos a un alienígena? ¿Explotará el juego? Y tengo que mejorarte el arma Ahora lo hago No cambia Vale Tienes brazos nuevos Que no te sirven para nada Nada más que para bajarte la voluntad Pero tienes un Porrón de voluntad Así que no pasa nada tampoco Bien Ahora Me quedan Varios puntos que repartir ¿Quién podría beneficiarse de ellos? Mi idea es Ir a lo loco Pero no sé si esto Me va a valer para nada Supongamos que quiero darte Una habilidad más Tengo 30 puntos para ello ¿Qué habilidad sería buena para ti? ¿Triturar armadura? Es una posibilidad Así Ignoramos un poco Más la armadura De los enemigos Más posibilidad de crítico No te hace falta En serie Creo que tenemos un ganador Estabilidad de francotiradores Pero no tiene por qué Los escopetazos me van a devolver las acciones Esto puede ser una auténtica locura Y no tengo que mirar más Sé que esa es mi mejor opción En serie Va a ser Va a estar roto Esto puede ser entretenido Pues ahora sí que estamos listos Yo creo No me queda ningún punto más que repartir Espérate 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 Ya digo La equipación de las armas No termina nunca Hay mejoras que poner Tomo una mira telescópica superior Ya no se la voy a poner a nadie Un autocargador Y una Reacción inmediata avanzada Que así puedes disparar varias veces La garra negra lo que pasa Es que no le puedo poner más cosas Si le intento poner más cosas Me dice que me vaya a mi casa Y a la escopeta recortada Creo que me pasa lo mismo Efectivamente Creo que no hay nada Que sobresalga Como que Nos falta Estamos tan equipados Como vamos a estar Vamos a empezar Pero ya digo Voy a tener que cortar la misión Dentro de un minuto Porque me tienen que traer una cosa A ver si llaman a la puerta Pero vamos para allá Y veamos el vídeo de nuevo Y veamos a la gente vestida Como marracho Que eso es importante Ya está He insertado en este material Todo el ADN viable De anciano Que tenemos No habrá otra oportunidad Última conexión establecida Niveles de energía óptimos Un vistazo más al buffer Ya le he visto revisar esto 50 veces Tómese un respiro Estamos listos Síntesis casi completada El vídeo no me deja saltármelo Así que En eso estamos A verlo varias veces Todo esto es muy épico Y eso Pero eso lo puedo pensar En que me estoy orinando Encima muchísimo ¿A dónde vais Con las armas estándar? Veamos a la gente vestida de mamarracho Ahí están Ah Pero no han salido Todos los que Este Tú ya no estabas Me sacan a la gente con más nivel Aunque no participen Quería ver a la alienígena saludando A ver si se puede A lo mejor se puede Si solo tuviera más rango Hubiera aparecido ahí Quería ver al sectoide Dándonos ánimos Una última vez Así Esta pantalla No tiene por qué Estar aquí ¿Se colgará? Uy Uy Menos Buf He tenido miedo Por mi vida Ahí un momentito A ver qué hacen Los alienígenas También ahora Pero va a ser Un desfase Grande 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 Hay gente Que ya está presente Bueno Somos demasiados Es lo que tiene Con esas imágenes No me convences Pero vale Cada vez que se congela La imagen Me da miedo De que se pete Y tengo que ir A abrir la puerta Ahora sí Tengo que Hacer una pausa De cinco minutos En el peor momento Y no sé si esto No ha explotado o no O sí En cuanto este Vídeo termine Si es una cosa Que puede ocurrir Voy a tener que parar Un momentito Creo que lo dejaremos así Espero que no se haya colgado Ahora vengo Creo que tengo tiempo Esto no parece que esté haciendo nada Vengo ahora ¿Vamos a salir a la frente? Tego una una Gracias por ver el video 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 Vale Iba a decir... Parece que el juego va... Pero no sé yo qué decirte... Oh... Le he dado escape como hace 5 minutos... Vale... ¿Se han llegado a ver las... Las reacciones enemigas? ¿Cuánto tiempo lleva así desde que me he ido para allá...? Ok, tenemos juego... Menos mal... Salve Andromedoni dos códices... Yo no lo he visto... Pero funciona aparentemente menos mal... Wow... Bien... Cosas que ver antes de empezar... Lo que no sé es dónde van a estar... Pero deberían estar más aquí... Aquí están... Aquí están... Bien... Eh... Este turno no va a hacer nada... Este turno no va a hacer nada... Gente que estuviera más por ahí atrás... O si no... En lugar de gastar eso de inmediato... El ácido no le va a afectar al Andromedon... Pero le va a quitar la armadura... Y esto a lo mejor le da a los 3... Así que probemos con esto... Empecemos tirando granadas... ¿A quién pretende engañar? Vamos a bombardear toda la base enemiga... Debería guardar... No... Si tenemos la partida guardada antes de empezar la partida... Y se va guardando automáticamente cada vez... Uff... El problema es esto... Que están tardando en reaccionar todas las cosas... Puede que si queremos que el juego vaya bien de verdad... Debería reiniciarlo... Mira como va... Clones... Es inevitable... No pasa nada... Me parece que voy a tomar la palabra... Voy a... Guardar... Y voy a reiniciar el juego... A ver si se mejora... Porque cuando hago esto... Las cosas empiezan a colgar, a colgar, a colgar... Y cada vez va peor... Y no va a ir nunca mejor... Así que... Como estamos al principio... Creo que va a ser mejor... Vamos a guardar... Y vamos a... Volver a cargar el juego... Volveré a hacer otro corte... Es el último vídeo... ¿Por qué no? El último vídeo de esto... Con esta lista de mods en particular... Luego eventualmente tengo que probar distintos mods... Pero... Esto no es la primera vez que pasa... Y solamente va a ir a peor... Como ya digo... Así que... Tal vez debería aprovechar... Para cortar... Un momentito... Y... Volver a cargar el juego... A ver si funcionará mejor... Pero no es una garantía... De todas formas... Vamos a... Hacer un pequeñito... Corte ahora también... A ver si va mejor... Vale... Después de esa transición tan extraña... Joder... Que poca voluntad te queda... Después de la misión anterior... Me acabo de dar cuenta... Pero... Puede que funcione mejor... O puede que no... No lo sé... Vamos a probar... En principio cambiar de personaje... No parece que esté tardando mucho tiempo... A ver... No llego con el gancho a ninguna parte... Pero... Acercarme con el gancho aquí... Va a ser un poco arriesgado... Pero podemos aprovechar... El disparo de la pistola... Vamos a sacar nuestro celatilla... No... Parece que los movimientos están tardando... No hemos solucionado nada... Al cortar... Esperaba que sí... He limpiado la memoria del ordenador... A ver si tenía algo que ver... Pero es el juego que yo creo que... No le gusta cargar a tantos enemigos a la vez... O algo... Es la teoría que tengo... Esperaba poder llegar con el gancho... Aquí arriba... Pero no puedo... Por lo menos puedo hacer un disparo con pistola... Dios mío... La pistola del tío este... Quita de 7 a 10 de vida... La de... La pistola esta... La lanza negra... O la garra negra... Ahora sí que llega a la puntería... Ok... Creo que han actualizado uno de los mods... Y ahora me aumenta la puntería de los soldados... No sé lo que opino de eso... Pero bueno... Salta para acá... Aunque sé que es una mala posición... Pero para poder tirar la torreta... Y dejar paso a que otra gente pueda subir aquí arriba... Esto va a tardar un montonaco... Tonaco... Así que puede que estemos bastante tiempo... En la misión... Torreta... Dame información... Y dispararle al andromedón si puedes... Dame visión sexual... Ok... No parece que en este primer grupo haya tantos enemigos en realidad... Ahora... Solo tienes un 15% de darle al andromedón... Me parece un poco insultante... Lo has intentado... Ahora inténtalo otra vez... Contra algún enemigo a lo mejor... Que tenga menos... Eh... Solamente ves bien a los que están... Visibles de todas formas... Vale... Uno menos... Ya solo quedan 50 millones... Podríamos empezar a hacer locuras ya... Pero a lo mejor es un poco pronto... Aunque darle por saco a este andromedón... Siempre es una idea... Probemos con otra gente antes... Tengo a mi superguay generalísimo... Que puede hacer grietas dimensionales entretenidísimas... Que creo que lo haré... Ya que no hace falta... Uh... También tenemos control mental... A lo mejor podría controlar a ese andromedón... Si es una posibilidad... No es una posibilidad... Este control mental me lo voy a guardar para dentro un poco... Porque estos codices con... 3 de vida... Pues no son... Joder que rango... Tenía esto tanto rango... Yo creo que lo han ampliado ahora... Pero si el live stream puede que se alargue... No puedo crear zombies en este momento... ¿Verdad? Como no hay muchos enemigos a la vista... Creo que me voy a quedar sin cobertura... A ver si... Los codices no pueden ser revividos... A ver si hubiera alguien de Advent... Pero no me acuerdo si en esta misión hay Advent... Para hacer zombies de ellos... Porque me interesaría... También tenemos dominio... Uh... Interesante... Lo que pasa es que este andromedón... Si lo controlo mentalmente... Luego va a explotar la movida esta... Tal vez tenía que haber hecho esto antes... Pensaba que no lo podría controlar mentalmente... Siempre puedo piratear... A su cadáver... Y a lo mejor es lo que voy a hacer... Con mi superhacker del infierno... Hacker... ¿Dónde estás? ¿Eres tú? Sí, ¿no? Sí, ya lo creo que sí... A ver si me puedes piratear al bicho este... Pero cuantos más seamos al principio... Menos disparos recibimos... La gente importante... Aunque seamos honestos... Ahora sois prescindibles todos... Siempre que quede alguno vivo... Al final de la misión... Me vale... Siendo el general... O sea, el comandante... O sea, yo... 100 de puntería tiene el comandante... No te lo pierdas... Control... Contrólame a esto... Aunque puede que explote después la grieta esta... Espero que no quite mucha vida... 100% es un número que podría... 254... Santa madre de Dios... Que podría... Aprovechar... Que sí, me parece bien... Al juego no sé cómo de bien le parece... Porque yo le he dado al botón... Pero no está ocurriendo nada... Ahora... Estos tiempos de espera... Cada movimiento... Son... Cansinísimos... Pero bueno... Tenemos... Movimiento extra... Y armadura extra... En un posible futuro... Hay que... Dispararle a ese códice... Si me hacéis el favor... Movimiento... Y no sé... Y yo no he podido ver... Porque estaba atendiendo... La puerta... Qué enemigos iba a haber por aquí... Ya veremos... Lo de aumentar permanentemente la puntería va a ser demasiado cheto... Ya veré si conservo este mod... Para la siguiente lista de mods... Vale... Pues... En principio... No queda nadie a la vista... Y además esta tía... Está oculta... Así que podemos investigar un poco más lo que hay por adelante... Veamos... Eventualmente... Cubre el terreno... ¿Nadie? ¿No vemos a nadie? Me interesaría saber lo que hay por aquí adelante... Porque puede haber mutones... Creo que va a haber algún Prime... Seguro... Puede que un mutón Prime... Pero bueno... Con la tía de la escopeta... No nos han dado problemas los mutones Prime... Esperemos que vuelva a ocurrir... No sé yo... Cómo de inteligente va a ser avanzar mucho... Pero me pondré en cobertura completa... Y me quedaré en guardia... Dale un momento... Ahí estamos... Un movimiento... Buen trabajo... Sabes moverte... Ahora... Otro movimiento... Se lo está pensando... Dejará hubiera alguna forma de hacer que esto funcionara mejor... Que no... Hubiera estos parones... Pero a saber lo que lo causa... Seguramente el hecho de que... Todos los enemigos hayan reaccionado ya... Si es que me lo imagino... Tiene alguien... Guardián... ¿No? Por correr... En lugar de andar... Tenemos mucha gente con muchos ganchos... Aprovechémoslos... Lástima... No haber podido desarrollar las armaduras de nivel 4... No sé por qué no me salió antes la autosidad de Andromedon... Me hubiera gustado ver... Esas armaduras... Corres poquito... Ven para acá... Aunque no te quedes en guardia... ¡Viva! 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 Ahora... Tú... Tú sí que tienes... Tú dices que tienes guardián... Por algún motivo... Acércate un poco más... Aunque no sé por qué te puse guardián... Ahora... Este en serie... Va a ser entretenidísimo... No puedo esperar a utilizarlo... Enseguida... Ahora... Me voy a meter en medio de un grupo de enemigos... Voy a hacer en serie... Me voy a cargar a los que... Pueda... Y el que falte... Se llevará espadazos... Va a ser para verlo... Lo que pasa es que hay que matar... Tú... Tienes guardián... Tampoco tienes guardián... Bueno... Da igual... Muévete hasta aquí... Tengo poca gente con guardián... Me lo he... A lo mejor me tendría que haber planteado otra forma... Las subidas de nivel... Tú... No has usado tu último movimiento... Bueno... Acércate un poco más... Qué poquita voluntad... Eso me va... A fastidiar de alguna forma... Pero es que si no la llevo a la partida anterior... Ya me dirás qué hago... Y como para no llevarla a esta... ¡Oh! ¡Reina Crisálida! Va a empezar a criar bichos... Será posible... Deja de criar... Hay que matar a esa... Y a saber lo que hay ahí detrás... ¡Ah! Mira el rey está también... Está la reina y el rey... Maravilloso... El rey sí que viene a atacarme a mí... Creo que corría mucho... Pero no parece que venga... ¡Hay muchas Crisálidas! ¡Muchas Crisálidas! No sé a dónde va esa... Pero bueno... Por aquí... Se acercan... ¿Payado? ¿Solo tengo que quite uno de vida? ¡Ah! Por la distancia será... Afectará también... Sí, les he pillado criando a la rey y a la reina... Estaban en sus cosas... Hay muchas Crisálidas... Hay mucha gente en guardia... ¿Cuánto tiempo van a tardar estos turnos? Para ver a todo el mundo quedarse en guardia... A ver quién se acerca ahí... Con todas las guardias... Que hay... Protegiendo a la reina... Pinta complicado... Y arcontes... A ver si les da miedo el traje... Con un poco de suerte... No como los otros... Que no les afectó a ninguno... Buah... Media hora... ¿El rey también es como un Prime? No me acuerdo... No me acuerdo para nada... Si el rey actúa como un Prime... Me enfrenté solamente a uno y no recuerdo que hacía especial... Ya lo veremos... Solo hay una forma de comprobarlo... La reina sabemos que actúa como si fuera un Prime... En la que va a reaccionar... Criando cada vez que le ataquemos... Y haciendo más Crisálidas todavía... Hay que tirarle un misil pero ya... O una granada incendiaria... Porque recibe... Daño del fuego... No sé la cámara que intenta explicarme... Pero sí, hay gente por ahí... Ya me lo imaginaba... Y eso puede ser un Andromedón o un Septópodo... Porque se ha roto alguna parte del escenario... Uy... Uy... Esto va a ser muy pesado, eh... Pero es que me encanta el mod... De que todos los enemigos reaccionen a la vez... No quiero tener que cambiarlo por el mod... De que reaccionen como en Long War... Que vayan activándose... Por cercanía... Aunque no estén... O sea, que se vayan activando... Medio activando, se supone... Los pelotones... Me gusta todos reaccionen a la vez... Pero para estas partidas... Es un cansineo... Grande, grande, grande... Un poquito injugable, de hecho... ¡Ey! ¿Nos toca? Creo que nos toca... Tal vez... ¡Guau! Como tres FPS en todo eso... Sí... O uno... ¡Once! Bueno, media vida menos de mi... Carcasa de Andromedón... Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? ¡Caparazón! ¿Quieres activar ataques en guardia? Ya lo creo que quieres... Recibe tú... Que a mí no me apetece... Eventualmente... Ahí están... ¡Wiii! Sería interesante ver un sectópodo Prime... Yo ya he visto dos... Existir existen... Son blancos y verdes... Blancos, pero con el logotipo de Appen en verdecico... No son tan... No... No me llegaron a hacer realmente nada malo... Porque... Le... Con pirateo... No los controlé... Aunque puedes controlarlos... Pero los dejé desactivados... Así que... No... Me han reaccionado muchas más veces de las que deberían... Vale... Vamos a empezar a tirar misiles en esa dirección... General... O tal vez... Sea el momento de utilizar el cebo... Tenemos una tía que lanza misiles por aquí... Uuuu... Cero por ciento... Por supuesto... Si pudiera controlar a Reina Crisálida sería interesante... Pero me temo que no... Tenemos el blaster de plasma... Que hace de 7 a 10 de daño y quita en línea recta... O tenemos... Granadas para quitarles esa armadura... A ser posible no darle al aliado... Pero va a reaccionar... Pero con un poco de suerte mato a las dos pequeñitas... Y luego a ver qué hacemos con esos arcontes... Ya veremos... Se me olvidó ponerte la ventaja de poder tirar granadas... Y no perder el turno... Pero mira cómo se lo pasa la granada dando vueltas por ahí... Bien... Las dos pequeñas muertas... Y la Crisálida va a hacer que nazcan más... Así que no hemos hecho nada... Pero no tiene armadura... Y eso... Es... Lo importante... Protocolos de combate... 9 de vida... Me lo guardo para cuando haya robots... Eh... Seguimos teniendo... Uh... Tenemos también todavía... La tormenta trituladora... Lo que pasa es que no movimiento... Eh... Se accionamiento a distancia... Nada... Tenemos protocolo de rescate... Podría entrar a lo loco con alguien a esa zona... Y luego sacarle con protocolo de rescate... Y por alguien quiero decir a la tía de la escopeta... Lo más probable contra esa reina Crisálida... Aunque luego está el rey por ahí... Y no sé cómo de bien se lo va a tomar... No veo muchas zonas de vigilancia por aquí... Pero deberíamos asegurarnos... Literalmente... No voy a disparar contigo... Cuando vas a entrar a recibir daños... Ahí había zona de... Vigilancia... Puedes haber fallado... Mira la distancia que le has dado... Bueno... Tiene todavía bastante vida... La tentación de entrar aquí dentro es grande... ¡Ah! Mira ahí está el rey... 40 de vida... No es tanto dentro de lo que cabe... Pero es que a esta reina... Me puedo venir aquí... Y meterle un escopetazo... Y luego ya veremos lo que ocurre... Es que tengo el salto del ícaro... Y es que... Lo quiero usar... Luego me quiero guardar el otro... Para la parte final de la partida... Pero vamos a... Vamos a hacer las cosas nuestras... Vamos a lo que hemos venido... Que es aliar la parda... Esa poca voluntad... Y tienes miedo al fuego... Cuidado con el fuego... ¡Oh! Pánico... Ahí está el pánico... No le dispares a la reina... Que reacciona... Vale... Gracias... Solo tengo 79% de crítico... Esperaba más... Podría gastar fuego rápido... Pero entonces no... Recibo un ataque extra... Dispara... Puede saltar... ¡Hostias! ¿Cómo estás tan mal de la cabeza? Ok... Ya no hay reina... ¿Quieres matar al rey en el mismo turno? Sé que el rey tenía un veneno especial... Eso sí que me acuerdo... Creo... Lo que pasa es que puede que haya más zonas de vigilancia por aquí... Pero deberíamos ser intocables en este momento... Si lo llego a saber... Utilizo en serie... Pero no me hace falta... 30 de vida... Cazador de ases de cazadores... O matador de cazadores... Luego hay que salir de aquí... ¡Uh! Mmm... Es que podríamos hacer muchas cosas... Pero no sé cuántas guardias hay por aquí... Tenemos en serie... Podría venir aquí con correr y disparar... Cataplum... Muerto... Disparar a esta... Y a ver qué ocurre... Este tiene mucha armadura... Me preocupa... Y todavía queda el rey Crisálida... Y luego hay que salir de aquí... En serie... En serie me quita correr y disparar... Vale... Vale... Ahí está la... Ahí está la broma... Y no lo había recordado... Pero bueno... No pasa demasiado... Al fin y al cabo tenemos una muerte garantizada... Y puedo utilizar... Mis... Cuchilladas rápidas... De todas formas... Así que podría venir a por este... ¡Uh! ¡Uh! Estoy gastando demasiadas habilidades... Debería ser intocable en este momento... O eso espero... Veamos la guardia... Y si no tengo reflejo relámpago aún así... Veamos la guardia... Que tiene que haber más gente en guardia supongo... Cuando esto quiera reaccionar... Me estoy arriesgando demasiado, demasiado, demasiado... Pero es que el afán de protagonismo ahora mismo es... Insoportable... Podemos ignorar perfectamente al arconte que está en pánico este turno... Ahí hay otra guardia... Fallado... No ha salido ni intocable... Ni lo otro... Por amor de dios... Que falta de respeto... Esto me debería de devolver mis puntos... En serie... Maravilloso... Todavía podríamos hacer un... Espérate... No he utilizado todavía mi corte gratuito... Que tengo un corte gratuito... Que es este... Antes de utilizar el... Avanzado... Ese códice... Lo estamos mirando no sé muy bien por qué... Cámara... Está ocurriendo... No se ha muerto... Pero está ardiendo... Ahora... Teníamos el corte por lo de... Ser clase esta... Cheta... Y ahora la cosa sería... Está ardiendo... Está básicamente muerto... Es que podemos hacer un estropicio... Tan grande... No sé si al atacarle cuerpo a cuerpo... Me va a meter el veneno directamente... Pero es que como... Utilizaré un ataque... Un trabajo en equipo... Y entonces puedo disparar con mi... Fuego rápido... De hecho todavía no... He utilizado el gratuito... ¿Verdad? No me hace falta... Vale... Vamos a ver qué ocurre... Vamos a experimentar... No es el mejor momento para experimentar... Pero bueno... Ese arconte está muerto... Aunque no lo parezca... Con arder... Mala suerte habré que tener... Vaya que fallo... ¿Me la devuelve? No me la devuelve... Pero no pasa nada... Fuego rápido... ¿A quién intentas atacar? No me falles esas cosas... El caso es que no está muerto... No pasa nada... Trabajo en equipo avanzado... ¿Puedo gastar prestancia en combate... En lugar del trabajo en equipo... Para guardármelo para luego? No... Vamos a acabar con la monarquía... En un solo turno... Siempre y cuando este ataque... Este ataque... Este ataque... Este ataque... Este ataque... Impacte... Porque me tengo todavía en serie... Ahí está... En serie... ¿En serie? En serie... Gracias a Dios... Me había entrado miedo... Y entonces... Ya sí que puedo retirarme a mi casa... ¿No? Me parece que sí... Ah... Ojalá hubiera podido recargar... Por si acaso se acercan a mí... Siempre tenemos la espada... Pero... Bueno... Ha sido una limpieza bastante decente... ¿Quién más quiere hacer el imbécil? Poco concentrado... Podría darle a esta boa... Pero a lo mejor estoy gastando muchas habilidades... Esa está en pánico... Esa está muerta... No pasa nada... Esta boa... A lo mejor... No me importaría deshacerme de ella... Si pudiera... Comandante... Ninguna cobertura para ti... Aquí... Pero no vamos a hacer nada desde aquí... Yo creo... A ver si... A lo mejor llega la lanza... A ver si llegara la lanza... Eh... Por un pelo... Si nos quedáramos a la vista de muchos... Tendríamos maestro del combate... ¿A quién puedes inspirar? Interesante... Tu compañero es... El francotirador... Francotirador... No... Vas a ver realmente bien a nadie... Salvo que te deje sin cobertura... Por supuesto... Pero aquí flanqueamos... No es una cobertura de verdad... Pero hay más gente cerca... Que va a llamar la atención... Más que tú... Si todos fueran así... Sería incluso más fácil... Estoy pensando... Las múltiples ventajas... De hacer un pelotón solamente de... Tíos con escopeta... Y dos de la cabeza... Hacer una partida solamente con gente con escopeta... Con múltiples turnos... Porque yo creo que sería... Posible... Puede que funcionara... Vale... Esto ya lo he vivido... Te voy a dejar en guardia... Porque si te intento dar un turno extra... Lo vas a desaprovechar... No será la primera vez... Así que... Tú vas a venir aquí... Y vas a inspirar al otro... Y voy a utilizar mi ataque... Para fastidiar un poco a la boa esa... Aunque parece un poco... Pérdida de tiempo... A lo mejor desde aquí... Pudiera llegar a inspirar a este otro... No estoy seguro a quién inspirar... Si a este o al otro... El otro no va a llegar... Podríamos hacer esto... Pero me parece un poquito de desperdicio... Pero esto es una habilidad que voy a volver a tener dentro de seis turnos... O sea que... No estoy desperdiciando nada en realidad... Esperaba cargarme la cobertura... Pero bueno... Y ahora... Esta inspiración a lo mejor va a ser porque sí... Pero si puede dispararle de nuevo... Que le dispare de nuevo... Que le dispare de nuevo... Pienso que es un arma especial... Pero no... Es una habilidad del propio soldado... No vemos a nadie... Bueno... En guardia... Siguiente... Tendríamos movimiento extra si quisiéramos... Tú tienes guardián... De los pocos que tienen guardián... Así que podríamos venir para acá... Y quedarnos en guardia... Esperemos que no vayan a por la... Asesina... Protocolo de combate... Este codice no vamos a hacer nada... Nah... Las coberturas me las he cargado todas... Que no sería la primera ni la última vez... Podríamos correr y disparar para quedarnos en guardia... Pero solo tengo... Ah no mentira... Tengo más movilidad... Estos son las mejoras de las piernas... Que hacer... Que hacer... Si pudiera llegar hasta aquí... Con la mejora de las piernas... ¿Por qué no? No puedo llegar... Guardia... Las coberturas son deplorables... Pero a ver si podemos tener guardias... Todavía... Espérate... Todavía tengo... Protocolo de rescate... ¿Sabes qué? Sal de ahí... Porque no me termino de fiar de que no vayan a ir a por ti... Son muchos los que hay todavía... Dejemos que maten a los otros dos... Protocolo de rescate... Y muévete... No se puede atacar con este movimiento que me dan... Pero me puedo mover... Que para eso estamos... Esto me gusta más... Un poquito más lejos... Solo por si la moscas... Y tú sigue explorando... Eres invisible... Así que... Mírame de verdad... Que no haya gente por ahí... Aquí creo que es una zona bastante segura... No creo que... Aparezca nadie por el lado derecho... O eso espero... Y cada movimiento hay que esperar de media hora... Tú también acércate un poco a la acción... Tienes guardián... Ven para acá... Creo que ya era la última del grupo... ¡Ahora a ver qué hacen los enemigos! ¡Ese es 13! ¿Le ha quitado la quemadura? No, debió ser 3... ¿Era 3 o 13? No puede quitar 13 una quemadura... ¿Qué clase de quemadura es esa? Vale, por ahí viene... Marcado el objetivo... Menos mal... Franco tirado las cosas... 15... No está mal... Tiene 6 de armadura todavía... No se ha muerto... Pero niebla roja tiene bastante... Ha decidido moverse otra vez... Solo porque sí... Vale... Y no han atacado... Vale... Mamba no me importa... El arma que tiene... Bueno... Puede quitar 5 de vida creo... Justo podría matar al caparazón... Vaya... Quita 6... Lástima... Adiós caparazón... Eh... Hay otra serpiente... No sé de qué tipo... Que se ha quedado en guardia... No me ha durado mucho el Andromedon... Pero bueno... Teletransporte... Ah... ¿Por quién venís? Ah... Por el robot... Ah... Ah... Está haciendo una onda de esas... No me importa... El robot lo tengo para llamar la atención... No para disparar en este momento... Ahora... No me importaría tener algún zombie... No hay advent aquí para poder hacer zombies... Tengo controles mentales que no estoy usando aún... Debería usarlos en cuanto pueda... Y en guardia... Y... Más códices... ¿Cuántos códices habrá? Suerte... Si puedo sobrevivir un turno más con la torreta... Me vendría bien... Y... Gente por allí... Oh... Un berserker... Normal... Sin ser especial... Pues no es para tanto... Ahí tenemos uno especial... Solo 25 de vida... Bueno... Y uno de armadura... Se puede morir... Ningún prime por ahora... Ahí tenemos un septópodo... Torreta sobrevive... Mierda mi torreta... Quería quitar una guardia que había por ahí adelante... Ese septópodo puede ser un problema... Pero está lejos aún... Campo de relámpagos... Creo que hay dos septópodos... Pero creo que acaba de atacar un aliado suyo... Acaba de atacar un aliado suyo... Dejémosle... Dejémosle... ¿Sabéis por qué ha hecho eso? Porque los septópodos... Cuando no ven a nadie... De vez en cuando hacen eso... Que es para quitarse... A ver si tienen gente invisible... Debajo suyo... O cerca suyo... Y en este caso... Le ha dado a su aliado... Por hacer eso... Son unos cuantos... No sé cómo... Entrar este turno ahora mismo... Tienes un odio tan fío... Que no podemos entender... Nuestras intenciones para tu mundo nunca fueron hostiles... Sigue sincero... Es algo de nosotros... Ojalá hubiera algo... Que accionar cerca suyo... No verás a estos barriles... A ver... Estos dos están cerca el uno del otro... Podría clavarle una mina buscadora... Que le ataque... Que le acierte también al otro enemigo... Y utilizar el dardo para no ser revelado... Así quitamos algo de vida a ambos... Para que se vayan calientes... Va siendo hora de utilizar mis tormentas trituradoras... Mira que rango... Si puedo moverme un poco más adelante... Le doy a los tres... Compañero de vínculo... Lástima... Ya he atacado con ella... No había pensado en eso... No coberturas... Pero tienes... Siete de armaduras... Y... Cuento bien... Los beneficios... De hacer esto... Creo que son mejores que... Los riesgos... No llego suficiente... Mi otra opción... Es... Prestancia en combate... No hay cobertura para ti... Pero bueno... A los guerrilleros los uso básicamente... Para que me den turnos... Llego a los tres... Si llego a los tres... Algo es algo... ¡Piuuuu! Vale, decentes daños... Pero aún nos queda todo lo de ahí... Tenemos un... Control mental... A la boa... Es que tiene demasiada poca vida... Esa boa... Pero no tiene por qué ser así... Estoy pensando una tontería... Controlar mentalmente a la boa... Que tiene cinco... Seis de armadura... Y curarla... Que demonios... Vamos a hacerlo... Recibirá unos cuantos impactos... Boa... Recibe salud... Pero también tengo que intentar un protocolo de control ahora después... O puede que protocolo de combate... Primero... ¿El protocolo de control a quién es? Te vemos ya... Te vemos ya... Bien... Vamos a hacer dos cosas... Curación con Gremlin... Que esto no me gasta el turno... Boa... Ves a recibir mis impactos por mí... 8 DPS... Espero que sobreviva con esas... Armadura que tiene... Ahora... Supongamos que tengo una hacker que es mejor que este tío... Y que está ligeramente más adelante... Pero que por algún motivo no llega a controlar... ¿Por qué no ves a ese? Y tu compañero sí... Que está más atrás... Aunque está un poco más de lado... Espero que este sitio sea bueno para hacer esto que quiero hacer... Porque quiero controlar a ese septópodo... Eso sí que me daría la ventaja... Uuuu... ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ah! Que están los dos septópodos ahí... Uno al lado del otro... Que yo sepa que con el otro vemos al de atrás... Vamos a ver si al otro lo puedo desactivar y controlar a este... ¿Cuánta defensa tienes? 150... ¡Uuuu! Tirar una moneda al aire, eh... ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Oh! Bienvenido a casa... Súper amigo con 45 de vida... Esto... Ha mejorado... De repente... Mis probabilidades... Y si puedo llevarme al otro también... Lo intentaré controlar también... ¿Por qué no abusar? Esto me daría... Uuuu... 33%... Esto ya sé que es mucho menos probable... Pero... Lo has intentado... Te ha faltado un poquito así... Nunca serás como la otra... Que piratea mejor las cosas... Aunque aún así... Era... Era... Era complicado... Bueno... Eso no es ideal... Pero tenemos a uno de ellos... Con eso me vale... Por ahora... ¿Qué tenemos por aquí? Podemos... Tienes blindaje ablativo... Podemos... Tu compañero es... Ya... Ya... Ha... Actuado... Tú tienes que recargar... Y no sé yo... Si ahora mismo es buen momento... Para meterte en esta historia... Tienes poca voluntad... Tienes poca voluntad... Si... Honestamente... Si recibieras heridas... Te podría curar... Y te recuperaría la voluntad... Mmm... 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 Sigues teniendo dos turnos... Porque tú empiezas con tres turnos... Por no me acuerdo... Qué ventaja... Un correr y disparar... Tampoco estaría fuera del reino de la posibilidad... Esta wyvern está... En guardia... Tenemos una cegadora... Por si quisiéramos... Quitarle un poco de puntería a esta gente... Pero... Tienes reflejo relámpago... Un disparo en guardia... Podrías evitarlo... Pero no dos... Y luego también está el escamoso tema... De cómo salimos de aquí... Que todavía tenemos un trabajo en equipo avanzado... Pero es que al final de la partida... Hay tres estúpidos avatares... Y ese topado... Creo que se va a ofender... Si entramos cerca... Complicado... Avatar del comandante... Hay muchas cosas... Que te pueden hacer daño... Por ahí adelante... Creo que debería mover primero... A... Más gente... Francotirador... ¿Tú ves algo? No tienes cobertura... Y no... No ves nada... Tal vez desde aquí veas algo más adelante... Pero... No altura... No... No... No sé yo... Tienes la congelación... A ver si la pudiéramos aprovechar también... En algún momento... Tengo la paliza de imitación... Pero creo que no me hace falta gastarla... Estamos bastante atrás... Con el comandante podría hacer una lanza... Que podría darle a este arconte... Que va a dejar de estar stuneado... O algún códice... Pero el códice se va a multiplicar... Así que... Tampoco me va a valer para mucho... O podríamos ganar movimiento extra... Y a ver si pudiéramos flanquear a este códice... Todo el movimiento... ¡Esto es movimiento! Ahora... Tampoco quiero ir tan lejos... El disparo en guardia lo voy a recibir... Pero con mi armadura extra... No debería quitarme el blindaje ablativo que tengo... Si solamente hubiera una cobertura completa... Donde siguiéramos flanqueando... La cercanía al enemigo es bastante... ¡Quieto, parao! Tú tenías... Mátalos a todos, ¿verdad? Arriesgado... Compañero ya se movió, ¿verdad? ¿Cuál sería una buena posición? Para ver si pudiéramos dispararle a varios de ellos... Y no quedarme expuesto... Es que desde aquí no sé si voy a ver a la serpiente... ¡Espera! ¡La serpiente es amiga mía! ¿Por qué pienso que la serpiente sigue siendo enemiga? ¿Realmente me hace falta gastarlo de mátalos a todos? ¡No! Y tenemos las garras de lobezno estas también, por si quisiéramos... Acuchillar básicamente a cualquier enemigo de todo el mapa... Con la velocidad que acabamos de ganar... Tenemos en serie, pero tu arma no quita suficiente para aprovechar en serie... Pero podemos jugárnosla... A ver si pudiéramos matar a ese primer enemigo y a ver si disparar a alguno de los otros... Si esta cobertura fuera completa... Pero no lo es... A ver si pudiéramos dispararle a un par de ellos... ¿No has activado la guardia como suponía que ibas a hacer? Puede que merezca la pena hacer lluvia de balas para asegurar el disparo... Pero si... Entonces no hago crítico... Esto va a ser crítico... Seguro si acierta... Mátalo... Cuando te apetezca a ti... ¡No! Hemos inutilizado el arma pero no se ha muerto... Así que hemos... Desperdiciado en serie... Lástima... 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 El control mental del comandante... Tiene cooldown, ¿verdad? O sea... Se regenera... Puedo estar controlando mentalmente... Aunque sea un estúpido códice que honestamente con 2 de vida no me vale para nada... Es una distracción más... Desperdicio... Pero bueno... Y al final volvemos al principio... Me quedan estos dos... Podría entrar con correr y disparar... Meter un escopetazo al berserker... Que dame más a gusto que nada... Y salir de ahí... Pero... Ese berserker no es mi mayor preocupación... Podría quedarme cerca suyo... Para que vengan a por mí... Y entonces hacer los disparos de cerca y los espadazos... Pero dios mío... Estoy cerca suyo... Me va a disparar algún tonto de lejos... ¿Y qué hago contra eso? Es que el problema es el septópodo... No tengo garantía de que el septópodo vaya a ir a por el otro septópodo... Tendría que dejarles que se peleen entre ellos... Esto es cobertura completa... Pero me pueden flanquear con relativa facilidad... Sobre todo ese arconte que va a volver a jugar... Ahora mismo ya... Y todos esos códices se pueden transportar y flanquearme fácilmente... Ah... También tenemos segador... Y acuchillar a la gente... Pero no llego en un solo turno... Tendría que utilizar el trabajo de equipo para empezar... Y los últimos ataques del segador quitan poco... El problema es ese septópodo... Si no estuviera ese septópodo ahí... Hubiera entrado ya a saco... Vamos para acá... Voy a disparar a ver qué ocurre... Y si no... Me vuelvo para atrás... No hay problema... Le dispararía a este berserker... Pero el berserker va a acercarse a mí... Así que voy a hacer un disparo hacia él de todas formas... Así que creo que intentaré disparar a este arconte... Para dejarle tocado que reciba luego de la grieta esa del vacío... No le he quitado demasiado... No sé si va a valer para nada... Es demasiado riesgo... Me tengo que ir de aquí... Podrían pasar muchas cosas feas... Que no me gustaría... Voy a volver a mi cobertura... Y ahí estamos más tranquilos... Esta cobertura es mejor y más lejos... Ahora a ver lo que hacen... Cuatro de daño que apenas es nada... Y a ver si se centran en el sectópodo... Espero que sí... La serpiente se aleja... Y se va a quedar en guardia muy probablemente... O ni siquiera... Empiezan al sectópodo... ¡Oh no! Le ha tirado veneno que no le afecta... ¡Uh! Tirar veneno ha hecho que el fuego se expanda... Tiene sentido... Dos de daño... Teletransporte... Vale... Están retrocediendo... No están viniendo para adelante... Se van a centrar en el sectópodo... A ver si sobreviviera... Pero el sectópodo contra el sectópodo... A lo mejor... Me puede matar el otro a mí... Van a estar quitándole de uno en uno... Porque no tiene suficiente daño... Para atravesar seis de armadura... Así que en principio... Parece que va a funcionar... Ahora a ver los Berserker... ¿Qué hacen? Yuhu... Teníamos guardia... Supongo... Menos mal... Uno muerto... Pero... Ese tenía que haber muerto antes... ¡Oh le ha entrado pánico por el traje de furia! ¿Qué estás haciendo? Y se está laveando infinito... Da igual... El pánico ya va a dar igual... Podía haberse unido a mí... Podía haber atacado a sus aliados... Eeeh... Ese traje furia pánico... Es el que quería yo ver... Ataca a tus aliados... Por favor... Hay otro sectópodo más... Aquí empieza el problema... Cinco de daño y dos triturados... Hay tres sectópodos... Y espera que dispara dos veces... Claro... Siete de daño... El sectópodo mío va a morir... Irremediablemente... Entre los otros dos... Oye... Ya vale de disparar... ¿No? Que dispare dos veces lo entiendo... ¿Pero tres? Campo de relámpagos... Por lo menos ese tío sigue... Paranoico... Nueve de daño... Bueno... Ya no tengo armadura con el sectópodo... El sectópodo va a ir a explotar cerca de los enemigos... Porque hace daño... Espérate que sigue atacando... Mierda... Adiós sectópodo... No me duela nada... Serpiente... ¿Quieres ir para allá en plan suicida? No vas a poder hacer nada más... Lancero pesado... Tú puedes ser un zombi aliado mío... Así que... Hay que ir a por él... Bien... Menos mal que no me metió para allá... Controla otro sectópodo... Creo que tengo cooldown... O sea... No voy a poder... En este turno... O tal vez sí... Pero antes... Voy a volver a curar a mi boa... Para que siga... Para no... Malgastar el turno... Para que... Como es aliada... Que siga para adelante... ¿Quién quiere ser amigo mío otra vez? Aunque este a lo mejor... Ha aumentado la defensa de pirateo... Porque fallamos un pirateo contra él ya... Pero hay que seguirlo intentando... 56... Otra moneda al aire... Oh... 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 Problema... Podemos hacer que un aliado sea inmune a un ataque... ...durante un turno. Me voy a mover a una cobertura con... No me garantiza nada que vaya a ver al setopo desde esa posición. Me temo que no voy a poder moverme. Inténtalo tú. A ver si a ti te funciona. 33% de probabilidad es la última vez. A ver si esta vez... Ah, ni lo has intentado, ¿eh? ¿Para qué molestarse e intentarlo? ¡Bien! Empecemos a dispararle. ¿No ves a nadie más? Menuda cantidad de daño. Si aciertas. Que tal y como está el día hoy, me parece que no. Acierta, por favor. Ahí está el fallo. Maravilloso. ¡Ja! ¿Quién quiere utilizar una baliza de imitación? Job. Aún tengo a la serpiente ahí adelante, pero no sé lo que va a sobrevivir. Y tenemos al tío este también que se va a suicidar también por la patria. Teletransporte. Lo que sí que voy a hacer, voy a hacer fastidiar un poco a los desgraciados que hay por aquí cansineándome. Ah, se habían ido de aquí. No puedo disparar por algún motivo. Si el arma está recargada, se supone. Teletransporte dos veces. Mirarme por ahí atrás. Boa. Te toca correr. Por aquí en medio, sí. ¿Por qué no? Y por algún motivo no puedo disparar si me he movido antes. Ah, qué demonios. Que sigan ahí atrás. Están muy lejos. No debería utilizar la baliza de imitación todavía. Debería darle otra oportunidad al campero, pero como tiene el arma de una sola bala, no voy a poder recargar y disparar, ¿verdad? No voy a poder. Tenemos el blaster de plasma. Va a haber que irse acercando. Esto sí que no se podrá. Si la inspiro, ¿puedo intentar controlar otra vez? No se debería poder, pero... En este momento, mis opciones son limitadas. Esto podría hacerle bastante daño. Pero... Uh, y la demencia a lo mejor le hace control mental. O si no, todavía tengo granadas. Lo bueno es que tengo granadas EMP. Esto debería quitarle una barbaridad a ese sectópodo. Si estuviera suficientemente cerca. Pero... Si esto funciona... Aún puedo llevármelo a mi bando. Que probablemente no. Acabo de usarlo en el mismo turno. No es que sea el turno siguiente. Es que es el mismo turno. No se debería poder, pero inténtalo otra vez. Qué demonios. Por fa. Venga. Hemos fallado contra ese sectópodo un... 56%, un 33%, un 56% y un 65%. Maravilloso. ¿Alguien más puede regalar turnos? Estamos de rebaja. Ya he gastado inspirar, me temo. ¿Tu compañero de vínculo quién era? Que le den por saco. Este tío se viene a mi bando, aunque sea lo último que haga. Que seas mi amigo, copón. No te vamos a sacrificar contra los enemigos en absoluto. Es mentira. No tienes pruebas de lo contrario. Por favor. Lo has intentado fallar, ¿eh? Lo has intentado. Jope. Pero sí, he tirado cinco monedas al aire y todas me habían caído de canto, de alguna forma. Ya era hora. Aunque creo que no debería poder piratear tantas veces, pero... ¡Ea! El Firestarter está en pánico, no me preocupa. Vale, esto va a ser lo que me va a salvar la vida, no otra cosa. A lo mejor podría matar a este lancero pesado. Si lo mato, no soy desvelado. Pero la posibilidad es escasa. Ya se moverá. Los lanceros pesados les gusta moverse. Es lo que les caracteriza. Puedo hacerle emboscada y así no ser desvelado de inmediato. Arriesgado. Mi posición no es la ideal. Aquí mejor. ¿Puedo explotar cosas? Hace mucho que no explotamos cosas. No, no puedo explotar cosas. Emboscada a este tío. Dudo que lo mate, pero si lo matamos podríamos crear un zombie. El resto de gente mientras seguimos acercándonos poco a poco. ¡Oh! ¿Headshot? Quitar más vida, supongo. Pero tal vez sea el momento de otra granada. Acerque... Tienes mucha armadura. Tú vas a ser el que vas a ir un poquito más adelante. Pero cuidado. Esto debería envenenarle o ponerle ácido a ver si se muriera. Temadura de ácido, pero no se ha extendido el fuego como esperaba que ocurriera. Bueno. Bien. Tu compañero era, me habías dicho... El francotirador. El francotirador no va a hacer nada este turno. Tienes control mental. Hay que usar tu control mental luego. Capitán. Oh, capitán, mi capitán. Es inteligente moverse para adelante contigo. De esta cobertura completa, sí. Pero no más. Y lanzada anulación... No llega por un cuadrado. Probablemente. Lástima. Tú, es que cualquier cosa que haga contigo es... Firmar tu sentencia de muerte, prácticamente. Mientras esté este septópodo ahí. Ahora, podríamos causar estragos. Eso también es verdad. Porque podría hacer un salto de ícaro aquí atrás. Y quedarme solo. Salvo por el septópodo. Si no fuera por eso... Podemos saltar bastante, ¿eh? Aunque esto me haría falta contra el elegido. Contra el elegido, no. Contra el avatar. Cuando se teletransporte por ahí puedo seguirle. No puedo hacer eso ahora mismo. Pero... Esta línea de defensa... Creo que la podríamos mantener. Ahora los enemigos están más para allá. Tienes tres movimientos, por cierto. Recargaré. Y dispararé. Porque aunque esté en pánico... Eventualmente se revelará contra mí. Que esté un poco más blandito. Oh. Esto tiene cobertura, ¿por qué no? Las lámparas. Quédate en guardia por si alguien viene para acá. Aunque lo dudo. Tú... Tu sitio sigue siendo... Regulero nada más. Pero bueno. Dependemos un poquito de la suerte. A ver qué ocurre. Pero vamos... Con cierta precaución. Septópodo. Sobrevive y mata gente. Sobre todo ese lancero pesado. Buen fallo. A ver si podemos quitarle vida al otro septópodo de esta forma. El códice se va a morir. Una lástima. Ha intentado sobrevivir, pero no ha podido. Lo ha esquivado. Pero el roce le mató. Casi. Estos turnos son eternos. La boa debería tener mucha evasión. Porque las serpientes tienen mucha evasión. Eso me va a venir bien. Uf. Bomba psiónica. ¿Quién le importa? Uno de daño. Ah, la serpiente tiene mucha armadura. Por eso la curé. Es verdad. Mi serpiente esa va a poder sobrevivir muchas cosas. Así que será súper suicida. Salvo eso. Eso a lo mejor no lo sobrevive. Estúpido. Deja de penetrar armadura. Pero si sobrevive mi septópodo mejor. Si sobreviven los dos sería lo ideal. Pero claro, no va a funcionar eso. Ya no tiene armadura mi boa. Ese tío en guardia. El tonto que tiene que correr. Ha corrido y puede que me desvele. Cinco. No está muerto. He sido desvelado. No lo parece. No estamos desvelados. Que yo sepa. Bien. Y el tío se acercó a quien no se tenía que acercar. Pues eso. Tenemos un zombi ahí. Quiero hacer ese zombi. Y controlar mentalmente también. Boa sobrevive. Creo que ha sobrevivido. Uh. Tenemos gente con la que jugar. Y un zombi. Dios. La boa ha sobrevivido de milagro. Porque el fuego casi la mata. Boa. Antes de morirte. Puedes quitar un disparo en guardia. Que en realidad no nos va a afectar. Porque estamos muy lejos. Venga. Sí. Muere con honor. Ahí está. Pero el septópodo está sin tocar. Y el septópodo va a liarla. ¡Septópodo! Ah. Es verdad. Podemos bajar y subir la posición. Pero. Este cañón demoledor me interesa. Me ha desactivado el arma. Te lo puedes creer. Pero el cañón demoledor podemos seguirlo utilizando. Vamos para acá. Eso no era correr, ¿verdad? Creo que no fuera correr. Ta-ta-ta-ta-ra. ¡Hola, compañero! Vamos a hablar del tiempo. El campo de relámpagos podría darle a bastante gente. A dos personas. Que le den por saco. Cañón demoledor. Si le podemos dar estos dos. Bueno es. ¡Ay! Es verdad. Gastaba un turno a hacer eso. Lo había olvidado por completo. Veamos. Opciones. A ese arconte le podríamos hacer una grieta o una lanza. Desde aquí deberíamos llegar. O eso espero. Arconte. Vale. Ahí sí que te da. Lanza. Debería morir, creo. Diez de vida. Diez de vida. Once. Para que el capitán haga algo. Que se siente un poco marginado. ¡Oh! Mira quién ha venido a jugar con nosotros. Un delicioso zombie. Puedo moverme y hacer eso. Así que el veneno me está fastidiando un poquito. No debería. Porque esto no es una cobertura en realidad. Pero bueno. Tú eres tonto. Tú eres estúpido Pilar. ¿Te lo puedes creer? Porque yo sí que me lo puedo creer. Que voy a tener que gastar un trabajo en equipo para hacer un zombie. ¿Quién es tu compañero? Anda. El francotirador. Para mear y no echar gota. Gastar un trabajo en equipo para hacer un estúpido zombie. Anda. Que es que... Se lo cuenta a alguien y no se lo cree. Ahora. Este codice está pidiéndome un escopetazo. Pero vamos. Deseándolo está. Ansioso. Y hace mucho que no nos metemos a escopetazos a nadie. No podemos vivir con el ansia. Nos morimos de ganas. 100%. Me gusta ese número. 109% también. Encuentro cercano. Esto ha sido gratis. Es que bien. Uy. Esa mamba quiere un espadazo. Esta mamba quiere un espadazo también. Cuando empiezo no puedo parar. Entramos la visión de túnel y es a matar gente. Pero es que es gratis. Porque esto también me devuelve movimiento. Así que nos podemos ir tranquilamente. Casi pensaba que no te ibas a ir. Menos mal. Sí que nos da movimiento. Aquí estamos decentemente bien. Bien. Sí. Francotirador. Que no vemos nada. El francotirador tiene tres movimientos. O sea que podemos hacer... ...compañero trabajo de equipo y luego disparar incluso. Aunque no ves a nadie. Yo juraría que antes veías a alguien. Pero tú sabrás. Ven por aquí. A ver si así ves a alguien por fin de verdad. Vale. La cosa está medio funcionando. Teníamos miedo durante un momento pero... ...hemos tenido suerte. Ha sido suerte muchas de estas cosas. Sobre todo el poder controlar cinco veces a la gente. Que si no, no podemos. Bueno. Habría que empezar a matar a este enemigo. Porque... ...no nos quiere bien. O... ...no tirar granadas porque no llegamos a nadie. Nos va a traicionar. Acabemos con él. Bueno, estaba en pánico. Por supuesto que nos va a traicionar. Podría haber hecho en serie y haber disparado de nuevo. Pero solo tengo un uso de en serie. Me lo guardo para que sea luego inútil. De todas formas, no creo que queden muchos enemigos en la primera parte del mapa. Porque como van viniendo para acá, para acá, para acá... ...los enemigos que debería haber al final yo creo que deben estar aquí. Salvo... ...que no hemos visto todavía a las esferas. Tiene que haber una esfera mínimo obligado. Porque en esta partida había esferas. Así que a lo mejor me estoy emocionando y no. No me toca. ¿Tienes penetración de armadura de algún tipo? Sí, tienes penetración de armadura. Tal vez podrías hacerle una emboscada. El resto de gente seguir andando lenta, lenta, lentamente. O a lo mejor no tan lentamente. No tengo ninguna... ¿Por qué coño te he puesto este arma? ¿No tenía ninguna de plasma? Vamos a ver a alguien siquiera. Si hay alguna cobertura completa me aventuro un poco más. Y sí que la hay. Tienes mucha armadura. Tienes blindaje ablativo. No deberías tener problemas. Y aún tenemos un protocolo de combate. Ahora, quien me gustaría ver con el protocolo de combate no es a esta serpiente asquerosa. Es al robot gigante... ...asesino. Que amenaza con destruirnos a todos. Si pudiéramos sería una buena forma de utilizar mi protocolo de combate. Le veo porque puedo intentar controlarle de nuevo. Pero esta vez no voy a controlarle. Que le den por culo. Ese tío está muerto y bien muerto. Quitémosle toda la vida que podamos. Bastante. Casi medio muerto. Aunque la armadura sigue en pie. Mi otra... Eh. Si pudiéramos hacer lo mismo que hemos hecho con el otro... Si cuela le hago otro protocolo de combate. Además esta quita más. Ligeramente más. Eh... No le vemos. No, a lo mejor quita lo mismo. Pues... En ese caso. Avanza hasta una futura posición donde poder hacer tu protocolo de combate más adelante. Aparte, tu compañero de vínculo... Aún no ha actuado. Sí, todo lo que podemos matar a ese septópodo. Va a ser bueno. Podríamos intentar controlarle ya, pero no voy a subirle estadísticas. 18, 19 de daño buenos son. Si está medio muerto ya, ni siquiera... Ha dejado de ser un problema ese septópodo. Aún nos puede fastidiar, pero con el mío ahí lo dudo. Ahora... Entramos en otro problema distinto. Que es que mi septópodo sí que me va a traicionar. Eventualmente. Y habrá que acabar con él. Porque ya sé que no lo voy a poder volver a controlar. Vamos a... A hacer las cosas de hacer. Tú, como siempre, no tienes turnos. Es que la tengo guardia. Esta cobertura es una asquerosidad. Pero es que la alternativa no es mejor. Qué demonios, quédate en guardia. Aún puede que haya gente por ahí que se mueva. Van a por mi septópodo todos. Matad al septópodo. Ya no me hace falta. Ah, las Wyvern creo que hacen fuego en lugar de veneno. Bueno, son rojitas. No, acertar. Ahora quiero que acertéis. Por favor. Que si no va a ser peor luego para mí. Poco a poco. Lo has intentado. Campo de relámpagos. ¿Me cortará esto el disparo láser especial? Dispara, dispara. Pegaos entre vosotros. Lo mejor de todo. Uy, se ha quedado en guardia. Es que cuando explote. Uno de los dos va a dañar al otro. Así que menos preocupación. Desconexión. ¿Será posible? Me ha cortado el láser. Hay que tirar misiles para allá. No distinguir entre amigo y enemigo. Hacen falta más misiles en esa movida. Ese asalto no me importa. Tú no ves nunca a nadie en guardia. Aunque se supone que debes el rango largo. Pero no. El septópodo ya no está desconectado. Ya, pero... Al fin y al cabo el láser este... No lo pude hacer. Recarguemos y disparemos. 83%. Es un buen número. Y ahora con una descarga explota él. Me quita vida a mí y hago daño a todos los de alrededor. Ah, no. Tengo más turnos. ¡Zombie al rescate! Míralo por ahí como va. Y no puedo cambiar de objetivo mientras está atacando. Así que veamos todo el trayecto. Chúpate esa... Chúpate esa... Ataque zombie. Dios mío. Tengo unas ganas de entrar ahí dentro, pero no debería. Lo que sí que podríamos tirar ahí dentro... Es una grieta del vacío. Porque la gente está muy cerca una de otra. El problema es que no coberturas y códices flanqueándome. Y no tengo armadura. ¿Para qué tirar grietas del vacío pudiendo tirar misiles de toda la vida? Esos no nos fallan. Esos no nos traicionan. ¿Quién quiere un EMP? Con esto me libro de bastante... De los dos. Pero una granada me libro también del pequeñico. Del asalto. E incluso podría librarme de este aún. Espera, 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 espera. ¿Le doy a todos? Vaya que sí, confirmad. Por ahí va. El codice ahora habrá que buscar una forma de acabar con él. Pero bueno. Con esto vamos a quitarnos bastantes problemas. Espérate que explota. Y mi septópodo le quedan... Diez de vida. Seis de vida, perdón. Nos libramos del septópodo y ya está. Y no tenemos que preocuparnos... De posibles desgracias. ¿Desde dónde vemos al septópodo? Podría matarlo con esta, inclusive. Ese no es a quien yo pensaba que ibas a ver. Me podría desvelar, pero estamos bastante lejos del combate. De hecho, muy probablemente me iba a desvelar. No pasa nada. Tenemos a gente más cerca. Aún tenemos un protocolo de combate que no me interesa. Y un misil. Que tampoco... Sí, pero mato a mi zombie. ¿Mato realmente a mi zombie? No, el zombie sobreviviría. ¿Por qué no? Aquí no hay enemigos ni aliados. Solo veo cadáveres. Y tú, ¿podrías participar en el combate ya? Que ya va siendo hora. 73%. Sí, porque me flanquean. Aunque no lo voy a matar y va a hacer un clon. Salvo que ocurra esto. Vale, buen trabajo. No me lo esperaba. Acerquémonos. Pero el septópodo probablemente el siguiente turno me va a traicionar ya. Lo que queda son poca cosa. Prefiero que esto muera. Lo siento, aliado. Has cumplido tu función. Bien. Todo va bien. Ahora falta que tiene que haber algún códice. O sea, un códice no. Hay códices por aquí. Pero ¿cómo se llaman las esferas? Siempre lo olvido. No tenemos guardián, lamentablemente. Pero tampoco corres una mierda. Hay un códice por aquí. De este me puedo librar fácil. Muy fácilmente. Lo que pasa es que aquí detrás también hay gente. Y ahí reside el problema. Bueno, por aquí podemos venir ahora. ¿Por qué no? Cerbero. Los Cerberos, joder. Se me olvida el nombre de Cerbero. Me acuerdo. Yo es que lo llamo ciberdisco, pero redondo. Si es que es lo que son. ¿Qué fue de los ciberdiscos? ¿Podían volver? ¿Tenemos algún camino por donde podamos ir sin envenenarnos o quemarnos? ¿Ves por aquí con los compañeros? ¿Y tú ves a...? ¡Oh, francotirador! ¿Vas a ver a alguien? No lo puedo creer. Sería la primera vez. Necesitamos un disparo en altura. Dios, qué daño. Vale, buen trabajo. ¿Quién falta? Pero, ¿y el Cerbero? Siempre hay un Cerbero en esta misión. Bueno, todos los enemigos han venido para adelante. No hemos visto medio mapa. Pero ahora viene lo interesante. Asombroso. Toda esta instalación sumergida bajo los océanos. ¿Por cuánto tiempo? Cada problema a su tiempo, doctor. Una forma es más que una sombra de nuestra verdad. Queremos desafiar lo que nos consumiría a todos. ¿Cuánta vida te quito de un escopetazo a tu lado? Experimentos que probar. Bueno. Ahora sí. Esta es la buena. ¿Qué podrá aparecer en los portales de ahora? Tenemos a la tía invisible. No, se volvió visible. Pero la podemos hacer invisible de nuevo. Crisaldas normales. ¿A quién le importa? A nadie. Ese era uno de los guardianes. Ese era uno de los que están en guardia más. Propuestas por la criatura. Creo que ya hemos pasado el punto del discurso racional. No hemos venido aquí a hablar. Sí. Acaben con él. Su persistencia es admirable. Pero ya cansa. Es hora de hacer un camino que se abre ante ti, comandante. Vuelve con nosotros. Contrón a Luis de nuestro mayor antiguo contra este mundo. Puedes volver a serlo de nuevo. No habrá más demora. Centinela Arconte. ¡Uh! Un Arconte Prime. Y un Avatar con 39 de vida y 4 de armadura. La tentación de pegar un salto ya directamente y acribillarle es grande. Pero aún faltan más. Tenemos un lanzagarnadas guiado, ¿no? Creo que le vamos a encontrar una utilidad. ¡Ah, mierda! ¿Por qué te puse las MP a ti? Tú tienes el guiado, ¿verdad? Vaya, que fallo de juicio. Aún así... Y al final no los he gastado, porque el MP le va a dar igual a este. Si hubiera guardado granadas de verdad. El blaster de plasma, sin embargo, atraviesa las barreras. Así que, primero es el Avatar. A por él. A ver si se mueve a otro sitio que nos convenga más. A nosotros. Nunca he intentado romper el pilar del medio. Se podrá romper... Este sitio me conviene. ¡Francotirador! ¿Tú lo ves? Eh... ¿Recargaste el turno anterior? Sí recargaste, sí. No es a esto a quien pretendía ver. Pero tú tenías tres movimientos, ¿cierto? ¿Esto podría funcionar? Sí. Podría utilizar primero el disparo de las manos relámpago. Pero sé que se va a mover de sitio, así que es inútil. ¿Cómo me fallas un 88%? Por favor. Por favor. ¿En qué estás pensando? Yo estoy pensando en hacer un nuevo amigo, Crisálida. Para que llame la atención de los enemigos. Pero antes me pondré una cobertura. Amigo Crisálida. O puede que... Sí. El Arconte Prime me parece que no lo vamos a poder controlar. Crisálida. Únete a mi... Bando. Yo solamente sé... Delegar las responsabilidades. Nunca... Tomar... Nunca responsabilizarme por mis actos. Hacer que otra gente se lleve la culpa de las cosas. Creo que te voy a hacer una grieta dimensional. No te lo tomes a mal. Pero es que estás... Vas provocando. 86%. Esto va a quitar... Suficientemente. Toma, grita dimensional. Y dentro del siguiente turno podemos hacer otro control mental. Se va a mover de sitio, pero bueno. El caso es que siga recibiendo. No me gusta ese sitio al que te has ido. El protocolo de combate hace que te vuelvas a mover, ¿no? Pues... Primero tenemos cobertura. Tú eres uno de los afortunados que sí tiene cobertura. Cambia de sitio. No me gusta ese sitio. Ven para acá. Acércate a mí de nuevo. Acércate a la escopeta. No se ha acercado a la escopeta. Tengo en serie. ¿Puedo hacer que mi primera muerte de en serie sea un avatar? Y recuperar mis puntos. Tentador. Muy tentador. Porque se muere ya. El protocolo de combate no lo voy a malgastar. Si pudiéramos verle de alguna forma. Tal vez desde aquí, pero lo dudo. Tengo una granada. Espera. Ah, y también tenía lo de correr más. Lo podría haber aprovechado para sí que verle mejor. Ah, el piscajo. Si me hubiera dado cuenta que hubiera hecho lo de correr, podría haber venido hasta aquí. Y a lo mejor, no, la granada no hubiera llegado tampoco, pero a lo mejor lo hubiera visto para dispararle. Me temo que en este momento solamente me puedo quedar en guardia contigo. O podría haber hecho protocolo de rescate y sí que hubiera llegado a verlo. Se me ocurren las cosas tarde. ¿Quién está en guardia? El centinela ese. Merece la pena. Merece la pena. Recibe una por el equipo. Ni siquiera la has recibido. Perfecto. Porque tenemos esto, pero aparte tenemos... Esto. Upsh. Sin duda. Toto muerto. Faltan dos. Toto muerto. Nada que hace... Perrito guardián no vale. Así que eso. Tiene un prime. Eso es un pequeño problema, pero... Nada comparado con el propio avatar en sí mismo. Que se acerque a mí el prime. Crearé una zona de vigilancia aquí en guardia y ya está. Sí. Y tú ven por aquí. Tal vez puedas tirar una granada a esas crisálidas. Pero las crisálidas no me preocupan mucho. Lo más probable que haga es que deje cerca a la asesina y ya las matará ella sola. ¿Cómo falláis 86% y 80%? Gente. De verdad. No es el momento de hacer esos fallos. Es que la tentación es venir para acá y ni siquiera atacar. Ni siquiera hacer nada. Dejar que vengan a mí. Que van a morir igual. Y ni gastar el correo y disparar ni nada. Podría gastar el corte normal. Pero estas crisálidas... Cuando se muevan... Cobrarán. Si fuera a distancia azul podría volver a atacar, pero... ¿Qué demonios? Vamos. Por si acaso lo haré aquí para obligar a que la otra tenga que moverse. Para asegurarme de que... Entra en efecto la lluvia de espadas. Dios, no tienes voluntad ninguna, eh. Estás aquí en contra de tu voluntad. Te tenemos secuestrada. Ah, espérate. Pensaba que hacía falta que fuera movimiento azul para... Ah, tengo implacable. O sea, que me podría ir de todas formas. Pero... Aquí estoy bien. ¿Qué? ¿Hay una crisálida? Eh. ¿A quién le importa? Nadie más tiene turno, ¿verdad? Yo me quedo aquí. ¿Por qué no? A ver quién viene. Más crisálidas. Y este empieza a cobrar de ácido, pero yo estoy escondido. No debería poder venir a por la asesina esta. Asesina, vamos. Perro loco. La... Está loca. Acércate a la espada. Acércate a la espada. Venid cerca. Es el momento de hacer locuras. A ver si sale el siguiente elegido. Ese Prime puede ser un problema. A las abrasadoras me va a obligar a moverme. Nadie va a hacer guardia. Lo tenéis a vuestro lado. Esto no activa disparo en guardia. Gracias. A buenas horas. ¿Qué te ha pasado en el brazo? A superioridad de Arconte. ¿Sabes qué? Va a terminar de hacer las alas abrasadoras. Y me lo han censurado. Gracias, pared. ¿Me han llegado a quitar vida? De volver fuego, compañero. Me han quitado vida. Porque como es el Prime, cuando le hemos disparado, reacciona. Y entonces se han terminado de hacer las alas... No. No se han terminado de hacer las alas abrasadoras. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Se ha quedado con uno de vida, pero no sé yo cómo me he quedado. Algo raro ha pasado por allí. Y lástima que no hayamos reaccionado a esta crisálida como esperaba. Que fuéramos a reaccionar. A ver. Han pasado cosas raras. Y lo que es más. A mi crisálida aliada la voy a matar. Porque como la voy a mover cerca del rango de la otra, ahí viene el segundo. Y viene con un Prime. No. Viene con un Firestarter. Y mutones normales. Y un Berserker. Mmm... Complicado. Pero ese puñetero Prime me está fastidiando ya. Porque me ha disparado desde el aire. Creo que no han llegado a salir las alas abrasadoras. Pero sí que me ha disparado y ha herido a mi... A mi... Septoide. Tenemos que movernos del sitio. Si mueres primero a la asesina puede sobrevivir. Ya lo sé. Pero es... Uuuu... Podría hacer un ataque del dragón y cargarme a todas esas a la vez. No sé si va a funcionar. A lo mejor no. Podríamos hacer una madriguera. Pero esto va a hacer que esta el asesine. Además garantizado. Pero es que la otra opción es que la asesina reciba daños. Y el Eden. No me caía tan bien. ¡Oh! Hemos fallado. Buen trabajo. Para quitar este disparo en guardia. Dios mío. Ha sobrevivido. No me esperaba que fuera a sobrevivir. Lo entierro bajo tierra. No va a valer para nada. Pero... Y además lo que quiero es que llame la atención. Pega un corte a tus compañeros. A ver. Aquí tenemos muchas decisiones interesantes que tomar. Una de ellas sería saltar directamente a por el elegido. Y decirle cuatro cosas. Otra de ellas... No te voy a controlar con... Pero es un 100% de probabilidades. Con uno de vida. Las cosas como son. Vamos a ver a quién podemos controlar por aquí. Pero el comandante tiene que sobrevivir. Así que... Ojo, cuidado. Este me interesa más. Está en buena posición. Y es un centinela. Así que quito las guardias estúpidas que había a 100.000. Esto pinta bien. Esto pinta bien. Ahora, tenemos que matar al tipo este. Este que está aquí en el cielo. Y cuidado con las cosas que llueven. Tenemos lluvia de balas. Le podemos matar garantizado. Tenemos fuego del alma. Incluso... ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? Podríamos intentar... Contigo que tienes menos vida. Ahora te la recuperaré. Un ataque mental. A otra crisálida más. Que puede que sea asesinada de nuevo al intentar moverla. Si la controlo mentalmente. Que solamente es una posibilidad. Desorientado. No importa. Está muerta. Esta está muerta. Parece que no, pero lo está. Y como esta zona se va a volver bastante segura. Tendría cierta libertad de movimientos. Tú quita. Después. Podríamos acuchillar. Ya no me deja hacer el ataque del dragón porque no es mi primer movimiento. Pero bueno. Este disparo es gratuito, ¿no? La cámara contra este enemigo no sabe lo que hacer. Pero sí, pared. La pared me dice que lo hemos matado. Y a continuación. Aunque ligeramente arriesgado. Subirnos a las paredes. Subirnos a los sitios. No sé cómo no ves a esos enemigos que hay por ahí. Quiero empezar ya el combate contra esos cuatro de ahí. ¿Es realmente lo que quiero? Porque no estoy seguro de que sea lo que quiero. Pero a lo mejor sí que lo es. No los vemos. No esperaba no verlos. Están ahí, pero no los vemos. Tienes tres movimientos. Pero no hay cobertura para ti. Porque está ocupada. Tú sí que los ves. Ah, no. Pero ves a los bichillos. Nada. Tú podrías cambiar de cobertura. Esos enemigos que hay ahí es difícil que suban aquí arriba. O eso espero. Y dejarle la otra cobertura al otro. Estoy a su servicio. Jamás te esconderás de mí. A ver, avatar. Esto... 50% de probabilidades de ser desvelado. Pero garantizo que va a empezar a moverse. Y va a empezar el combate. Contra él. Cosa que podría interesarme o no. Y tú no les ves con tanto rifle de francotirador y tanta historia. Se lo estás flanqueando. Ya me lo explicarás. Porque no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Quédate en guardia. A ver si cuando se mueva le pudieras hacer un disparo de reacción. Esto puede ser un poco arriesgado. Pero puede que no sea desvelado. Si soy desvelado, mi compañero de vínculo es... Tú. No nos hemos movido todavía de esta zona. Pero ya nos moveremos. Vale. Tengo trabajo en equipo por si hay que salir de aquí pitando. Oh, bonito crítico. 11. No está mal con tu arma de nivel 2 solamente. Eso sí que está peor. Ser desvelado ya no me gusta tanto. Y no se ha ido a una posición que realmente me valga para nada. Por lo tanto, podría intentar controlar mentalmente a esta tía de aquí. Y eso sí que no me apetece. Pero nada en absoluto. Como opción, todavía podríamos intentar dispararle de nuevo. 73%. Ah, mi granada no llega. Sal de esa zona. Y ya veremos qué hacemos contra esos Berserker. Fuera de ahí. Gracias, es rozar. Fuera, 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 fuera. Acércate a la escopeta. Eso es lo que tienes que hacer. Acercarte a la escopeta. ¿Ves qué bien? ¿Ves? Y cuando... Hablando se entiende la gente. Oh, Dios mío. Esto es ideal. Lo malo es que ya he gastado uno de los movimientos gratuitos. Sin embargo, no he gastado mi movimiento azul de espada. Hola. ¿No te vas a morir? Probablemente. Ya veremos el crítico. Pero te vas a ir caliente. Y yo voy a poder huir después de esto. O eso espero. Ese es el plan. Eventualmente. Dale un minuto. Ahora es cuando. Ardiendo. Para que te vayas caliente. Como decía. Veste. Vais. Adiós. Estás provocando. Tú me estás provocando. Podría intentar hacer el salto de Ícaro. O podría intentar correr y disparar. Pero el porcentaje de disparo no sé cuánto va a ser. Alternativamente. Podría hacer Segador. Y aunque le vaya a quitar menos. Le quedan nueve de vida solamente. Siguiente. Espera. ¿Qué tenemos que hablar tú y yo? Me acercaré lo máximo que pueda. A ver si el siguiente ataque le puede dar a él. Uno menos. Siguiente. Uy. Mira a quién veo. Qué lástima para ti. Pues se nos ha muerto. Bueno. 90%. Ya veremos. Está mal de la cabeza esta mujer. En serie. Eso va a ser después. Ya veremos. Esa aún me la guardo. Y ya sí que no llego a nadie más. No veo esas dos crisalidas. No sé por qué. Creo que ya hemos tenido bastante. Podemos descansar. Recarga. Que te va a hacer falta la escopeta luego. Y aún me queda el salto. Para no tener voluntad. ¿Sabes? No está mal. El resto quedaos en guardia porque vienen Berserker por el horizonte. Y un par de mutones. Que tampoco está mal. Mi francotirador está más ciego que nada. Todavía no ha visto a nadie. Tenemos bastante armadura. Es un momento para avanzar. Luchemos en su terreno. Con que matar al tercer... Con matar al tercer... ¿Cómo se llame? Ya está. Se acabó. No hace falta matar al resto de gente. Al tercer avatar. Santo Dios. ¿Cómo domino las palabras? No me lo puedo creer. Qué dialéctica. Ah, y todavía tenemos al amigo este. Buen trabajo, super amigo. Sigue vigilando en la torre. El resto vamos a ir entrando. Si aquí ya toca ir a saco. Oye, hacía falta curar a alguien, ¿no? Dije que no llevo las gafas. Yo qué sé. A ver, lo he dicho y te las pongo en el... En el creador de personajes. El centinela se puede quedar sin vida. Prefiero recuperar vida a mi equipo. No ha sido perfecta la partida por ahora. Nada más que por esta herida. ¿Te lo puedes creer? Tú todavía puedes dar un trabajo en equipo más. Y podríamos a lo mejor volver a ser invisibles. Pero no porque ya lo gasté. Pero a lo mejor esta tía tiene que salir de aquí. A lo mejor no, seguro. Tiene que salir de ahí. Los berserker se lo van a pasar bien con ella. Si no... No podemos subir mucho, mucho que digamos. Pero podemos subir algo. Alternativamente una granada podría quitar algo de vida. Pero no me fío de toda esa gente que hay por ahí. Oh, cobertura completa. Ok. Siguiente. Tú también empiezas a participar en la pelea. Hay un par de crisálidas por ahí que a lo mejor te podrían molestar. Te podrían un poco picar en los higadillos. Te podrían ahí empezar a masticar, pero... Acércate al combate. Y aléjate de las explosiones. ¿Quién viene por ahí? Un grupo de enemigos y luego tiene que venir el avatar. Y a por el avatar voy a meterle un salto. Y le voy a meter la escopeta por donde no da el sol. ¡Ay, mierda! ¿Llegaba la explosión tanto? ¿Más crisálidas? ¿A quién le importan las crisálidas? Ni en el juego base importan las crisálidas sin tener mods. Ahora importan menos aún. Disparemosle a las crisálidas. ¡Qué pérdida de tiempo! En X comunos sí que imponían respeto, pero ahora las crisálidas dan igual. Ah, ¿tenías guardia? Menos mal, Dios santo. Adiós, crisálida. ¿Lo ves? Es que las crisálidas no... ¡Ascenso a estas horas! ¡Felicidades! ¡A buenas horas! Coronel, que ni siquiera todavía el máximo rango. Arma inutilizada. No tiene arma. ¡Qué lástima! No gasta de eso. ¡Buenas! ¡Uh, está furioso! Pero que salga el jefe. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi avatarcillo? Ah, mierda. Esa gente sabe disparar. Me está manteniendo. No importa. Conteniendo, quiero decir. Juego no explotes. No es el momento. Estoy celebrando antes de que... Antes de tiempo mi victoria. Vaya. Tres tíos de estos. ¿Dónde está el avatar? Esos espectros sí que podrían causar problemas. Si controlan a alguno de mis aliados. Oye, ¿y el avatar? Se lo han escondido el avatar. Voy a tener que librarme de esta gente. Sobre todo los espectros. A ver. Tenemos lluvia de espadas. La alternativa, como se llame, de esta clase. Que es represalia. Que está aquí. Así que esta otra crisálida podría morir. O podría ir a por esta y asegurarme. Y luego disparar al otro. Para liberar a mi compañera. O simplemente disparar. O te digo más. Utilizar un gancho. Y tener la ventaja de estar en altura y disparar. Ah, no me quedan muchas balas. Puedo disparar y luego te doy una granada a esos tres de abajo. Vale. O también puedo hacer lo de prestancia en combate. Esos espectros. Ya veré. Oh, mierda. Gente en guardia. Hola, no te había visto. Reflejos relámpago. Menos mal que tenía. No sabía que tenía reflejos relámpago con este. Ha sido literalmente de suerte. Deja de disparar a mi compañera. Ah, quemadura de ácido. ¿Puede estar muerto este enemigo? Ahora se ha caído en YouTube. Antes se cayó en... Te lo puedes creer. Antes se cayó en Twitch. Ahora se ha caído en YouTube. Este live stream nada más que problemas. A ver, granada. No te la dispares a los pies. Que te estoy viendo. Anda. Ese Firestarter ya veremos lo que hacemos con él. Tiene que haber algún pixel. Siempre lo hay. En el que pueda darle a los tres enemigos a la vez. ¿Cómo puedes? Si solamente tienes que tirar la granada así un poquito. Rodando por el suelo. No te la tires a los pies. Deja de intentarlo. Tiene que haber algún pixel. Confía en el pixel. El pixel es tu amigo. Sabe lo que se hace. Venga, por Dios. Que he llegado a la última misión y apenas he tirado granadas. Parece que estuviera jugando otra persona. Hay que tirar más granadas. No voy a poder darle a los tres. Estoy seguro de que el rango... El rango me da para darle a los tres perfectamente. Pero... Se niega. A lo mejor... Si buscamos un nuevo ángulo en la vida. ¿No? ¿No? No entiendo la forma de lanzar granadas que tiene mi gente. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Si crees... Uh, no. Espérate. No. Lo he visto. Está. Existe. El pixel existe. Hay que buscarlo. Esto es como un juego de point and click. Hay que buscar... El espacio en pantalla para resolver el puzzle. Eh. Eh. Está por ahí. Lo tenemos. Casi. Las lanzar granadas en este juego son casi no. Aquí. Ahora. Mano quitada del ratón para que esto no se mueva solo. Qué sufrimiento. Ahí estaba el pixel. Siguiente. Pues tenemos aquí unos cuantos disparos que son interesantes porque por fin la tía puede ver a gente. Tantas ventajas que tienes. Tan poca vista. Arma inutilizada. Ya digo. Eso sigue sin valer para nada. Podríamos librar del berserker a esta. O alternativamente asegurar un disparo de 100%. A uno de los espectros. Al que esté más lejos y sea más cansino. O. Mátalos a todos. Y poder disparar. Esto hace daño a aliados. O sea que cuidado. Joder. Le voy a dar siempre al de arriba. Pero podría intentar disparar a estos dos. Pero el porcentaje creo que va a ser. Escaso. Pero. Por intentar lo que no quede. Hace daño a un aliado. Oh mierda. Tengo abajo a mi comandante además. Tú fuera de ahí. Podrías ayudar a eliminar a ese berserker. Que supongo que ella a lo mejor podría librarse ella misma de él. Pero. Vamos a ver a quién disparamos. 4 a 5 de vida. Arriesgado. No es seguro que le matemos. Ayuda a matar tú al berserker y tú dispara el firestarter. Anda. ¿Por qué? Si ya estoy desvelado ¿por qué no he hecho lo de eliminar? Por favor. Que parece que me cobran por utilizar habilidades. Muérete por favor. Cuidado con el comandante que lo estoy llevando muy adelante yo. Un poco demasiado. 61%. Sí. ¿Por qué no? Buen daño. Buen centinela. Ahora ya luego te manejamos a ti. Te estoy reservando para el jefe. Mátalos a todos. Si aciertas algún disparo que siempre que utilizo esta técnica no matas a nadie. Un fallo. Y dos fallos. No. Ese sí que ha acertado. Rozado. ¿Hace falta alguien curación? Nah. Un punto de vida no te importa tío. Podemos utilizar un protocolo de combate. Terminar de matar al Firestarter. No matar a un mutón. A nadie le importa esa crisálida. Bastidiar a un espectro. Pero a ese Firestarter a lo mejor alguien más. Podría ir a por él. Esta crisálida que siga viva es un poco insultante. No lo está. Parece que está viva pero no lo está. Mirad como no lo está. Está muerta en vida. Esto es tan garantizado que me da asco a veces. A ver. Podríamos hacer un correr y disparar. Pero es que todavía falta el jefe. Podemos acercarnos a esa fiesta de ahí. Ahora. En un sitio con cobertura completa mejor. Si el Berserker viene a por mí. Allá a él. ¡Hombre! Si podemos hacer más zombies. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Podemos hacer un zombie de avatar? Sí, ¿por qué no? ¡Qué insultante! Es el insulto final. Eh... Uh, congelar, eh. Sí, ese Firestarter es muy malo y todo eso. Pero es que el espectro me preocupa más. ¿A quién puedes dispararle mejor? Oh. Oh. Es que esto mata a ese espectro. Vale, congela al Firestarter este. No, pero es que tenemos disparos de cerca y este lo podemos matar de otra forma. Ese Firestarter está muerto. Intenta congelar este espectro e intenta disparar al otro. Oh, Dios mío. Ha funcionado. Maravilloso. Mar-a-vi- Mátalo, por favor. Acierta algún disparo. Aporta al equipo. Oh, está aportando. Ya no tengo que preocuparme de los espectros. Ha sido una buena cosa. Ahora, si quieres dejar de chupar cámara y al siguiente darle su turno. Podemos eliminar al Firestarter también, lo cual queda una estúpida crisálida que a nadie le importa. Hay un mutón que... Una muerte es una muerte. Tonto muerto es tonto muerto. A la... Muerto. Que le den por saco. Y tú podrías venir al combate, tal vez. Estás un poquito lejos. Pero por aquí a lo mejor aparece el siguiente avatar. Así que en el siguiente turno a lo mejor contribuyes. Ah, perdona. No te había movido a ti. Tenemos un disparo garantizado. No. Uh... Uh... Tentaciones. Vamos a ver. Si llego con el gancho ahí en medio sería una buena posición. Una buenísima posición en la que estar. Sí que llego aunque no me lo muestra el juego. El juego como siempre me engaña. Pero sí que llego. Hay tres espectros. Ya lo sé, estoy esperando al último. Pero es que... Es tímido y no ha aparecido. Podemos... Terminar de matar a este mutón. Solo le quedaba dos de vida. Pero muerto está mejor que vivo. Fuego del alma. Prefiero guardármelo el disparo... Para el avatar que quita más. El disparo garantizado de 100%. ¿Queda una crisálida o no? ¿Qué hacer? Estamos muy chetos. Ah, que no hemos... Atacado con todo el mundo. Pues la misión... Con todos los enemigos reaccionando a la vez... Puede ser superada de sobra. Perfectamente. Lástima que tarden tanto los tiempos. Que se quede pensando tanto tiempo esto. Avatar. Avatarcillo. ¿Dónde estás? Oh, mierda. Hemos perdido el control mental de alguien. Deja de sacar a crisálidas. A nadie le importan las crisálidas. Las estoy ignorando. Oye, ¿dónde está el avatar? ¿Dónde está el avatar? De verdad, en serio ya. Sin coñas. Ah, mierda. No me acordaba del mutón de ahí arriba. Y yo no tengo cobertura. Eso ha sido un desliz. Nunca más volveré a arrodillarme. Lo bueno es que tenemos un ataque más en el siguiente turno. Y ha entrado en pánico. Porque tengo una ventaja que quien ataca al enterrador puede entrar en pánico. Maravilloso. Oye, avatar. ¿Qué es de tu vida? Esto va a ser... Oh, represalia. Es verdad. Había olvidado que tengo represalia. Buena represalia. ¿Lo veis? Y solamente he perdido el blindaje ablativo. Ni siquiera le han llegado a atacar de verdad al enterrador. Maravilloso. Guerrillero. Buen trajo. Por eso le pongo los cinco de blindaje ablativo. Sabía que tenía que haber algún motivo. Definitivamente no ha sido casualidad. Avatar. Ven. Avatar. Aparece. Avatar recibe. Uh, ese es un prime. Ese es más grande. Lo cual quiere decir... Es más grande. Creo que estos dos son prime. No, son normales. Parecían más grandes de lo normal. Porque me he dado cuenta que los primes son más grandes de lo normal. Ahí está el avatar. Ahí está el avatar. ¿Dónde está mi querido avatar? Avatar. ¿Cómo podemos hacer...? Ah, mierda. Estaba por aquí pero lo he perdido de vista. No sé exactamente dónde está. Y tengo que quedarme a cuatro cuadrados o menos. Para... No malgastar el turno. ¡Zombie! De... De avatar. Puede... Se ha quedado calvo el avatar. Pobrecico. Dime dónde está tu compañero. Ah, y decías en el chat que había tres espectros, no tres avatares. Ya. Ya me he dado cuenta más tarde. Bueno. Porque me ha disparado uno de ellos o algo hizo, pero... Ya no importa. Solamente importa este avatar. Pues si hay un momento para utilizar el salto de Ícaro, creo que es ahora. Ojalá le pudiéramos quitar algo de armadura. Pero por otra parte... ¿Cuánta vida le quitaremos? Ven con papi. Devuelve mi voluntad, por cierto. Madre mía. Le voy a hacer un crítico. No te lo tomes a mal. Puede que el último impacto no se lo lleve ella, pero vamos. Que va a hacer ella todo el trabajo. 27. No lo ha matado de una, pero lo ha dejado a 8 de vida. ¿A dónde vas? No corras. Si sé que todavía quieres más. Oh, no voy a llegar. O tal vez sí. Espérate que no he acabado contigo. Un momento. Tengo un plan. Compañero al rescate. Esperar. Mirar el plan. Ah, no puedo llegar con cólera. No puedo llegar con cólera hacia mi aliado, que técnicamente es enemigo. Creo que sí que voy a poder llegar. Vamos, necesito un trabajo de equipo. Protocolo de escape no me da ataque. Esperar. El plan no es ese. Ah, ¿por qué no llego con cólera? A ver, a ese. Llego con prestancia en combate. Aunque todavía no. Quería atraerme a mí mismo con cólera hacia mi aliado. Hacia mi aliado. Este de aquí me refiero. Hacia el centinela arconte. Y entonces estar al rango de visión para poderle darle prestancia en combate. Pero no va a funcionar. Esto no ha terminado. Encontraré la forma. Tiene que haberla. Tengo tres movimientos. Tengo tres movimientos porque me dispararon el turno anterior y ni siquiera me quitaron vida. ¿Qué demonios? Vamos a terminar la partida con toda la vida. Había alguien que le faltaba un toque, ¿no? ¿Quién era? Recibe curación. Y tú, tira la baliza. Que he jugado todas las partidas estas de XCOM. Me refiero a toda la serie sin haber desarrollado la baliza de imitación y sin haberla llegado a utilizar nunca. Mira mi primera baliza. Ahí está. A lo que íbamos. Ya tenemos prestancia en combate. Pero vamos a ver, ¿por qué no la ves? Estas cosas del medio... Tú tienes inspirar, ¿a que sí? ¿Verdad? Vale. Quería hacerlo con tu compañero de equipo, pero se ve que no. Pero voy a curar al otro que le queda un toque de vida. Nada más que para acabar con toda la vida. Para que sea un poco más insultante. Inspirar. Esto sí que es inspirar. Mueve al aliado. ¿A qué aliado? Bloqueado. ¿Quién está bloqueado? Si da igual. Si está muerto ya. Uh, puede que... No, sí, le flanqueo. Ok, no, está muerto. Está muerto. Pero antes de eso, había alguien que no tenía toda la vida. ¿Dónde están mis médicos? Médicos. Hacer una última curación. Que este recibió un impacto. Y se siente triste por ello. A lo que íbamos. Mueve al arconte. Podría haber movido al arconte, eso es cierto. Pero vamos. Ya da igual. Que está hecho ya, mirad. Corre y disparar. Buenas días. Te estoy flanqueando. No hay problema. Oye, sectoide. Te has acostumbrado demasiado a los humanos. Porque esa baliza de imitación no se parece en nada a ti. Pero bueno. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. 100% de daño. 15 de daño mínimo. Está muerto. Vaya que sí lo está. Hemos ganado. ¿Se petará el vídeo del final? Solamente para terminar bien. Red Sionica. Todo está descontrolado. Ese portal no aguantará mucho más. Ya lo han oído. ¡Muévanse! ¡Muy bien! Saltos están demasiado chetos. Ahora mismo con las cosas que tenemos. Pero bueno. Las cosas que hemos sacado en claras. Es que la misión final, por lo menos, eventualmente funciona con los mods. Y aparecen enemigos de los mods también. No aparecen solamente los enemigos normales. O sea. Y más grupos de enemigos. De no ser porque se petara. Al intentar que reaccionen todos a la vez. Tendríamos un pack de mods que funciona técnicamente. Pero aún así tengo que retocarlos un poco. Tengo que quitar y poner unos cuantos. Así que eso haré. Me gustaría poder conservar el mod de que todos los enemigos reaccionan de una. Pero no estoy seguro si voy a poder. Porque es mucho más entretenido. Cuando todos los enemigos atacan a la vez. Es completamente distinto a como es el juego normalmente. Que es... Voy a activar este grupo ahora y luego este otro grupo. ¡Ah! Todos a una. ¡Venga! Toma por saco. Más entretenido. ¿Dónde va a parar? La infiltración es para los perdedores. Sin embargo tirar 27 granadas no. Es la respuesta a todos los problemas. Como siempre. Pero bueno. Vamos a terminar ya. Vamos a ver el vídeo. Porque sí. Creo que no me lo deja saltar. Pero por si acaso voy a dejarlo. Es el final ya. En una temporada de XCOM por ahora. Así que ¿por qué no? A duras penas atendemos la oleada de refugiados. Mientras la gente abandona los centros urbanos controlados por ADMEN. El toque de queda se mantendrá. Mientras la administración se ocupa de esta crisis. A todos los que estén en zonas ocupadas. Defiendan sus posiciones y sigan luchando. Prometemos que la ayuda está en camino. Pero bueno. No ha muerto nadie en la misión final. Esperaba que alguien tuviera que sacrificarse por el resto. Pero es que la tía de la escopeta está demasiado cheta. Ahí por cierto. Va a haber vídeos nuevos en el final. Porque no hemos llegado a ver nunca el final de War of the Chosen. Porque hay cosas nuevas en esta parte. Me acabo de dar cuenta. Vamos a verlo. Ahora explicaré. Pero bueno. Se ve a la legua lo que es nuevo y lo que es viejo. Por ahora todo esto es lo de siempre. Es el final normal. Pero. Ahora va a haber más cósicas. Debería haber más cósicas. ¿Habrá live stream en estos días? No, sí. Live stream habrá. Esto es la parte de siempre de... ¡Uuuu! Terror de las profundidades. Que no está mal. A ver si viene el terror de las profundidades de verdad. X con 3. No me importaría irnos bajo del mar vestidos con trajes de buzo ridículos para matar a sectoides recoloreados. Pero controlados por Beteto a saber lo que sea en este juego lo que viene desde el fondo del mar. Pero seguramente sean enemigos mutados de alguna forma y eso siempre es bueno. Esto es lo nuevo. Nos va a mostrar las facciones que hacen después de la rebelión esta. Básicamente te muestran las tres facciones. Un vídeo del final para cada una de las facciones. No tiene mucho más. Ah, estará la líder. Esto también, si tiene relevancia para X con 3, que espero que sí y supongo que sí, puede ser interesante. Podría ser como en el X con 3 antiguo. Clase híbrida de humano con alienígena. Y estos saben spoilers. Estos saben que del fondo del mar van a venir lo que quiera ser. Pero vamos. Con War of the Chosen pusieron esas tres escenas y la última escena, la escena de los Templators, es como ¡Cuidao! Que aún así vienen del fondo del mar gente. O sea que confirman que tiene que haber secuela. Así que eso es bueno. Pero sí, misiones ganas. 60 misiones, Santa Madre de Dios. Impecables 15, mira, menos que la media. Parece que la media es más razonable ahora. 15 soldados perdidos. Ah, ¿sabes por qué? Están contando mis suicidios de gente que se une de la resistencia. Pues sí, pues es factible que hayan sacrificado a 15 tíos. 5 son muertos de verdad. Los otros 10 son sacrificios de gente que se une a mí de la resistencia gracias a la ventaja de la facción. Y los tiro como a los locos pa'lante. Pa' que les maten a ellos en lugar de a mí. Si no, con que todos los enemigos reaccionen a la vez sería casi imposible. Porcentaje de disparo con 176, mucho me parece. Y porque la tía de la escopeta sube la media, que si no... Media de turnos restantes en las misiones, claro. Porque tengo activados los turnos ampliados. Esto no vale. Elegidos muertos, 3. Todo el mundo, 3. Puntos de habilidad globales, vale. Esto no puede ser. Demasiados son. Pero también, no, sí que puede ser. Porque el mod del RPG Overhaul te da 30 puntos cada subida de nivel en lugar de... ¿Cuánto? ¿10? O sea que sí, probablemente. Operaciones encubiertas a casco porro también. Puedo hacer el triple de lo normal. Número de soldados a nivel 3. Dos media del mundo. Estas estadísticas nunca están bien, no puede ser. Número de avances, solo 6. Puede ser. Cosas y más cosas y muchas más cosas. Maravilloso. Datos reunidos, 2000. Mentira. Bueno, no lo sé. Da igual, sí. Todo bien. Al mercado negro casi no he entrado. Pero sí, maravilloso. Buen trabajo, equipo. Hemos ganado. Ay, a ver si ya cortamos que hoy se ha alargado. Pero la misión final merece la pena. A saber, el tiempo que tarda en renderizarse el vídeo este luego para subirlo a YouTube. Hemos ganado. Bueno, no hemos visto ni la mitad para nada de las misiones que he tenido que hacer para llegar hasta el final del juego. Pero básicamente quería probar que los mods funcionaban y he llegado hasta el final. Así que más o menos funcionan. Hay algunos que no, pero ya estoy desactivando cosas. Y ahora sí tengo libertad para hacer cambios en los mods. Y eventualmente volver a hacerlo entero desde el principio otra vez. Porque por qué no. Maravilloso. Lo dejamos por hoy. Y mañana a lo mejor hay algo. Ya veremos. Puede que haya distintos juegos. Pero XCOM una temporada no va a haber. Porque yo por mi cuenta trastocaré con los mods. A ver si puedo crear algún pad de mods que sea más estable. Porque eso de tener que esperar media hora. Pero es que no quiero desactivar. Precisamente el mod que no quiero desactivar. Es que los enemigos se ataquen todos a una. Pero bueno. Pero sí. Siempre se puede jugar más a XCOM 2. Tengo ya 787 horas jugadas a XCOM 2 en Steam. Un poco más. ¿Por qué no? Así que eso. Y manda un logro. Me parece por alguna cosa. Así que eso es bueno. Tengo el 80% de los logros. Hay algunos que no. Ya está. Lo dejamos por hoy. Y mañana a lo mejor hay algo. No estoy seguro mañana. Ya veremos. Pero live streams habrá eventualmente. Así que eso. Hasta luego. Se acabó. Adiós.